Con Maduro Más, saludo, aquí estamos. Estamos, lunes 4 de diciembre, faltan 20 días para la llegada del niño Jesús y estamos a la expectativa, oh niño Jesús bendito ven y derrama tus bendiciones sobre nuestros niños, niñas, tu protección sobre todo nuestro pueblo. 4, 4, 4, hoy es 4, día de Santa Bárbara pues, a todos bendiciones de Santa Bárbara y más allá, Santa Bárbara bendita, trae tu protección al pueblo. ¿Ah? 4 de diciembre. ¿Cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas cosas faltan por hacer? ¿Cuántas tempestades y amenazas hemos enfrentado? Pero hemos aprendido a navegar en tempestades. Dicen que un marinero no se hace en sus capacidades en Mar Calmo. Son las tempestades, los mares infectados los que hacen la capacidad del verdadero marinero. Dice un dicho antiguo, un mar en calma no hace marinero experto y nosotros hemos transitado todos los mares y vamos abriendo el camino para la paz, para la calma. Pero habiendo pasado tempestades, luchas, batallas, habiendo desmontado conspiraciones por aquí, conspiraciones por allá, las que han venido y las que vengan. Y enarbolando como nuestra arma principal la sonrisa del pueblo. Este pueblo está victorioso. Hoy día de Santa Bárbara puedo proclamar que el pueblo de Venezuela está victorioso, está en paz, ejerciendo su soberanía. Con Maduro más, lo que viene es bueno. No se despegue ahí. Vamos a estar disfrutando del picante que traemos en esta edición. Adelante Semana Presidencial. Lunes. Hemos venido precisamente a celebrar nacimiento y renacimiento, fundación y refundación de nuestra fuerza aérea. Hoy, aviación militar bolivariana. 103 años de su nacimiento, de su fundación y 31 años de la gloriosa rebelión que significó su renacimiento, su refundación para ahora ser una aviación militar profundamente patriota, profundamente revolucionaria, profundamente bolivariana. Seguidamente, este lunes. Las tres R, combinadas de manera perfecta, la resistencia permanente activa en todos los espacios, el renacimiento espiritual, moral, político de la patria en todos los terrenos y los cambios necesarios para revolucionar permanentemente al país. Es decir, combinar el poder popular de base, el liderazgo con el poder político para atender y resolver los problemas de la gente que sí se puede. Si de las manos, en este caso, de un joven de 14 años, pueden salir piezas tan maravillosas, es cuando yo siempre digo, ser humano es creación o evolución. Pues yo me imagino a Dios todopoderoso creando el mundo, creando la vida con sus manos de esta forma. Por nuestros niños y el futuro de la gente, lo gritamos con orgullo. Ese equivo es nuestro, ese equivo es nuestro. Marte. Evidentemente, la parte económica que respecta al ese equivo es muy importante para nosotros, por cuanto no solo es la parte energética, la parte geopolítica, sino estratégicamente la salida al mar, lo que es la delimitación de las aguas marinas y submarinas. Un nuevo modelo económico que tiene que diversificarse, donde el sector privado, en todas sus escalas, tiene que ocupar un espacio en la producción, en el comercio, en la expansión de la riqueza. Entre sector privado y sector público, con un solo objetivo, el desarrollo económico de Venezuela, la recuperación del bienestar social de nuestra amada patria. Miércoles. Venimos aquí con mucha seriedad, para activar la poderosa maquinaria del 5x5 rumbo al 3D. Le digo a los Estados Unidos y a Washington, abran los ojos, escuchen bien. No es un hombre, no es maduro, es un pueblo, es el hombre, es la mujer de a pie, es el niño, es la niña sembrada para siempre, para la independencia y el florecimiento de Venezuela. Jueves. El acto de las ocho estrellas, el acto de la unión nacional de la juventud. Y yo les pido, con amor, con fe, con pasión venezolanista, a la juventud, que llamen a sus panas, a sus familias, y se vayan el domingo, toda la juventud, a decir 5 veces sí, por Venezuela, por la Guayana Esequiba, por la paz, por el amor, por la vida, por la alegría. Viernes. ¡Qué campaña tan hermosa! ¡Qué campaña tan sustanciosa! Creo que hemos sido testigos de la campaña más admirable, más hermosa que jamás se haya visto en un proceso en Venezuela en dos siglos de república. Cuando votes y estés firmando el cuaderno de votación, siente que tú eres uno de los firmantes de una nueva acta de independencia y de integridad territorial de Venezuela. Sábado. Quisimos encomendarnos en esta oración interreligiosa y ecuménica y pedir las bendiciones del cielo, del Creador. Que lleguen sus bendiciones, llenen de luz, de brillo, de amor, de fuerza, a un pueblo bendito y sagrado, que es el pueblo de Venezuela. Un pueblo que ha hecho historia en el firmamento de esta América y que está llamado a ser historia grande en los años y décadas por venir. Domingo. Estamos cumpliendo una proeza histórica, verdaderamente, con este referéndum consultivo. Nosotros estamos resolviendo por la vía constitucional, pacífica y democrática, un despojo imperial de 150 años. Estamos despejándolo, porque estoy seguro que a partir de hoy vamos a salir más fuerte. Soy optimista, tengo la esperanza recrecida de que hoy vamos a salir más fuerte como país, a hablar duro, claro, poderoso. Y la voz de Venezuela se va a hacer una sola. ¡Que viva Venezuela! El pueblo venezolano ha hablado alto y claro. Y esta victoria le pertenece a todo el pueblo de Venezuela sin discriminación, sin partidismo. ¡Que viva la victoria del pueblo venezolano! ¡Que viva la victoria del pueblo venezolano! Empezamos con el lunes, nos tocó ir al aniversario 103 de la gloriosa aviación militar venezolana. Allí estuvimos con toda la oficialidad, los cadetes, conmemorando los 103 años de su fundación y los 31 años de su refundación, de su renacimiento, con una moral a prueba de todo o preparada para todo. Verdaderamente tenemos una aviación militar con un altísimo nivel profesional, científico, tecnológico y con una moral bolivariana, de compromiso, disciplina, cohesión, una capacidad de combate para la defensa de los cielos venezolanos. Y además me mostraron un conjunto de jugueticos, unos juguetes que estamos haciendo nosotros aquí, unos drones. Se hablará muy pronto. Se hablará muy pronto de esa capacidad de drones de Venezuela. No digo más. No digo más. Tecnología Madein Venezuela. Tecnología Madein Aviación Militar de Venezuela. No digo más. Tecnología de drones, ping-pong-pá y antidrones, también ping-pong-pá, marca ping-pong-pá Made in Venezuela. Después nos quedamos en Maracay y fuimos al teatro de la ópera de Maracay y tuvimos el primer con Maduro más de una región del país, en Aragua. La cuna de la revolución bolivariana. Fue bello, porque yo tuve una reunión en uno de los camerinos allí, que sirve de oficina, con la reina del atletismo mundial, Yulimar. Yulimar es una persona muy espiritual, humilde, sencilla, siendo la reina del mundo. Yulimar está llena de humildad. Ella es nacida en Caracas, pero criada en Oriente. Y Yulimar se levantó de un hogar humilde, muy humilde, a ser la reina del mundo. Yulimar, amada por toda Venezuela y amada por el mundo. Es muy espiritual. Cada conversación que tengo con ella dura una hora, hora y media. Porque me gusta escucharla. El amor que ha desarrollado por Venezuela, por lo nuestro, es ejemplar. Yo me nutro de lo que ella siente, de lo que ella habla. Me nutro de su amor. Nos abrazamos varias veces. Ella quiere mucho a Silvia, también se abrazaron. Conversamos allí en familia. Yo la siento como parte de mi familia, a Yulimar. Es de la familia de todos nosotros. Me lo permiten, ¿verdad? Y luego Yulimar me sorprendió. Porque nos despedimos y ella y yo la acompañé hasta la puerta. Ella me había preguntado por el programa. ¿Cómo es el programa, presidente? Siempre lo veo por ahí, por las redes. Con Maduro May, yo le comenté esto, aquello. Y yo la despido y se va. Y estoy en el programa ya concentrado, con todos los temas. Y estoy hablando y en una de esas veo uno de los monitores que ponen así. Y veo el rostro de Yulimar. Y yo, yo ya había hablado que me había encontrado con ella. Pero la veo y rostro. Y de repente, volteo y la tenía aquí al lado. Me emocioné, yo me emocioné mucho. Y la gente se paró a aplaudir. Ella se emocionó mucho. Nos abrazamos. Bailamos. Fue viral el baile mío con Yulimar. Porque ella es muy echadora de bromas. Ella es bromista también. Y como a ella le gusta bailar, cuando ella va a saltar, ustedes no la ven en las Olimpíadas, en los campeonatos mundiales, ella tiene un bailecito de concentración. Que es viral también. Y me llenó de una emoción también y de energía, pues. Porque nosotros somos energía. Este cuerpito que está aquí es energía. Es el alma de un hombre, bendito por Dios, en un cuerpo. Y pura energía. Entonces, cuando uno recibe energía positiva, amor, gente buena, gente sincera, gente triunfadora, uno se llena de esa energía también. Y después la puede transmitir a todos ustedes. ¿Verdad? Hicimos el programa ya. Fue impresionante el programa. Por muchas cosas. Ahí tuvimos al niño Josué. Un genio con la plastilina, con las manos. Yo lo conocí porque es viral en las redes. Y lo invité. Conversamos. Conocimos al niño Matías. Cinco años. Me dice la mamá que de los nueve meses ya él tocaba Cruzado. Un año, año y medio, dos años. Yo fui rockero. Yo toqué en un grupo de rock. Se llamaba Enigma. Después fundamos otro grupo de rock que se llamaba Pacto de Sangre. Con Hugo Salinas. Y yo sé mi cosa, pues. Yo aprendí un poquito batería. Ya se me olvidó porque no la volví a practicar. Y yo estudiaba a los bateristas. John Paul Young de Led Zeppelin. Uno de los mejores bateristas de rock del mundo. El baterista de Deep Purple. Púrpura Profunda. No recuerdo el nombre ahorita. El baterista de Tenger Aster. Que son los grandes grupos del rock pesado de los 70. Y yo veo a este niño. Y yo le decía a Alfred Nazaret que también se la ve a rockero. Con su coleta. Y yo me quedé loco. Yo le dije a Silvia que quedé loco, pues. De las capacidades innatas de ese niño. Para mí ese niño es la reencarnación de un gran percusionista del mundo. Me permiten el comentario. El papá y la mamá dicen que ellos no tienen familiares, que les guste la música. El papá y la mamá. Y después entonces me quedo más loco. Porque no solo ahí. Él se adapta y toca cualquier canción sin haber ensayado. Eso sí es difícil. Aquí están algunos músicos. Sin haber ensayado, tú poder tocar la percusión. Una batería. Quizás una tumbadora es más fácil. Pero una batería es muy difícil. Pero vino Alfred Nazaret y se lo llevó para el concierto de los grupos de ska. El papá de música pop y rock se llamó el Ezequivo Fet en los caobos. Ahí tocó Zapato 3, Desorden Público, Quinche Changó y un grupo llamado El Pacto. Un grupo bueno, una banda. Y al niño lo sentaron sin ensayar a tocar las canciones del pacto. Y ustedes dicen, no, esto no puede ser. Esto no puede ser. O es extraterrestre, yo no sé qué. ¿Quieren ver el video? Yo quiero mostrarlo porque yo quedé muy impresionado. Yo sé de música. Y sobre todo de ese tipo de ritmo. Vamos a ver al niño a Matías de 4 años. 5 años. Miren este milagro. Para mí es un padre, un hermano. Un gurú no es el jengis can, no es el kublai can. Es cangrejo de la seguridad nacional. ¡Vamos! 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 A ver si usted me ayuda con este coro para que le demos ánimo a Matías. ¡Vamos! 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 social, política de la Venezuela todo, el 5x5. Luego tuve la reunión el jueves, intensa la agenda, intensa, cargando pilas permanentemente. Ese encuentro hermoso que tuvimos con la juventud allá en el Papá Carrillo, en el Estado Miranda. Estuvimos con la juventud y me entregaron las ocho estrellas, la juventud deportista, la juventud de la cultura, los músicos de la orquesta, la juventud militar y policial, ahí estuvieron los cadetes, la juventud de los movimientos sociales, la juventud obrera. Fue un acto bien concebido, bonito, también de mucha emoción, recibir de la juventud, de la cultura, la juventud de los movimientos culturales urbanos, recibir de la juventud científica, de los genios también, igual que Matías, pero en la matemática, en la física, en la robótica, en la biología, nuestros genios de 8 años, 10 años, 12 años, recibir la estrella. Y la octava estrella, la reina, la octava estrella de Guayana, la estrella más preciada y más hermosa que más hay que cuidar de la bandera, la estrella que más hay que cuidar de la bandera, todas hay que cuidarla, pero la octava es como una niña, una niña bonita, nuestra Guayana, que hay que quererla, nadie la puede asesinar como Herodes, tratando de asesinar a la octava estrella, nadie. La estrella octava brillará por los siglos de los siglos en nuestra bandera, en nuestro tricolor. Luego estuvimos el viernes, me invitaron al cierre de campaña de calle, yo no había participado en ningún acto de calle, en ninguna marcha. Bueno, porque me dediqué más a explicar la etapa histórica, el contenido, la historia, la historia, la historia, a encuentros sectoriales. Y fui a ese encuentro ahí en la avenida Rafael Urdaneta, que lleva el nombre de nuestro gran general. Y la avenida Rafael Urdaneta se llenó de punta a punta, desde la esquina de Torres Averóes, creo, donde estábamos. Yo conozco a Caracas muy bien porque la he caminado full, de Torres Averóes hasta la Cante B, hasta la avenida Andrés Bello. Se empalma la Urdaneta con la Andrés Bello. La gente de a pie, el pueblo de Caracas de a pie, ahí había solo gente de Caracas, ahí no había autobuses, nada de eso del interior, que pudiera ser válido para una marcha nacional. En este caso todo se movió Caracas, Caracas. Yo conozco muy a los caraqueños, soy caraqueño, pues de calle, de barrio, de lucha. Y ahí fue. Y me ha impresionado mucho en el cierre de campaña y luego ayer en el acto de la victoria, el acto victorioso de la Plaza Bolívar. Me ha impresionado mucho la gente. He estado comentándosela a los compañeros del equipo. La mirada de la gente me tiene impresionado. La mirada de atención, el brillo que la gente tiene y toda esa atención, toda esa seriedad que tiene la gente con su rebeldía, con su capacidad de buen humor, el buen humor de nuestro pueblo a flor de piel, con su alegría, con su empuje. Maravilloso ese cierre de campaña, de una campaña admirable, una campaña pedagógica, educativa, hermosa, ejemplar. Es difícil que una campaña como esta se repita en 30, 40 años. Es difícil. La hemos vivido. Tengámoslas a flor de piel. Recordémoslas siempre. Saquemos lecciones de esta campaña. Ya vamos a hablar de eso también. Luego el sábado estuve en una misa, que es una de las cosas bonitas, chéveres, que salió de esta campaña electoral del consenso por el exequivo, una misa o una oración interreligiosa. Allí estuvieron los católicos, los evangélicos, los musulmanes, los anglicanos, los espiritistas, las religiones ancestrales que nos vienen del África, de la madre América indígena. Los judíos no pudieron ir porque estaba el sabato, que es su día sagrado, con un mensaje profundo. Yo quise hacerle el sábado para pedirle a Dios sus bendiciones para que todo saliera bien. Porque había muchas conspiraciones y mucha maldad contra el referéndum. Mucha, mucha. De mucha gente mala vibra. Y las bendiciones llegaron. Le agradezco. Le agradezco a la iglesia católica, a las iglesias evangélicas, a la comunidad musulmana, a la comunidad judía, a todas las comunidades de fe y religiones ancestrales, espiritistas y a todos los hombres de fe, mujeres de fe, hinduistas, budistas, a todos, saraotratistas, todos, todos, donde estén. Les doy las gracias porque todo salió muy bien, porque todos unimos nuestra energía para pedirle a Dios por Venezuela. Y lo que viene es mejor. Y esa fuerza de Dios está con nosotros. Y ayer domingo, así que la agenda fue de lunes a domingo. Intensa. Tenía que ser así. Y ayer domingo fue un día intenso. Nos levantamos Silita y yo. Cinco de la mañana. Me acordé de la canción de Vitico. Pero Vitico dice, son las cuatro de la mañana. Pero nosotros nos levantamos fue a las cinco. Son las cinco de la mañana. Deme otra copa, le dice al cantinero. Pero yo no pedía un cantinero. Yo pedí fe una tacita de café a Silia. Y se me ocurrió grabar un videíto para las redes. ¿Ustedes lo vieron? Sí. ¿Lo quieren volver a ver? Sí. Mira cómo empezó mi domingo 3 de diciembre. Vamos a ver el video, TikTok. Son las cinco de la mañana. Sírvame otro trago de cafecito. El cafecito de Silita. La manga de Silita. Lo prometido es de Odequita a la manga. Estamos hirviendo el agua. Para preparar el café. Cinco de la mañana para ir a votar. Eso huele sabroso ese café, chico. Café venezolano. Es un café ligado de café mirandino, tachirense y trujillano. Hacemos una liga. Sabrosa. Pero muy buena. Tempranito un café para ir a votar de primero. Quiero votar de primero. Ya va hirviendo el agua, Nico. Va hirviendo el agua. Ya está que hierve. Está que hierve. Ah, hierve la sangre de emoción. ¿Cómo ve ella? Supervisar, Silvia, las tazas. Están las dos tazas. Se levantó tempranito ella también. Es que hoy va a votar hasta el gato. Hasta la gata va a votar. Aquí está Bella. Saluda, saluda Bella. Una buena colada. Cinco de la mañana. Domingo, bendito. Tres de diciembre. Cafecito de Silita. Con su manga. Famosa, ¿vale? ¿Ah? Voy a apagar aquí. Primero en la fila. Primero el café. Y primer café. ¿Ah? No hay que echarle azúcar. Eso. Oye, te voy bien. Perfecto, sí. La tazita tuya, Silita. Lo que quedó fue fino, yo. ¿Ah? Y el de Silita. Yo les dije que le voy a mostrar la manga de colar de Silita. Que tiene por lo menos, por lo menos veinticinco años. Mínimo. Ah. Bueno. Aquí estamos. Están listos. Con un cafecito. Temprano, Silita. Rumbo al centro de votación. ¿Brindamos? Brindamos. No, con café no se puede brindar. No. No. Pues peleamos. No. No, nada más. Bueno. Todos vamos a votar, pues. Hoy. Tres de diciembre. Mm-hmm. Mm-hmm. Está bueno. Así de feliz empezó ese día, bendito. Inolvidable, Silita. Y estaba con nosotros ahí, Bella. ¿Ustedes no conocían a Bella? No la habíamos mostrado, Silia. ¿Cuándo? En un video. Silia le había mostrado un video en su canal de WeChat. No, de WhatsApp. What's up. Como dicen ustedes, what's up. Mm-hmm. Había sacado un videíto con Bella. Mm-hmm. Bien bonito. Hace una semana. Y nos tomamos nuestro cafecito, pues. Hay gente que no creía en la manga de colar, pero sí la tenemos. A esa manga de colar, usted le echa tierra y sale café. De locurada que está. Lo que usted le echa. Lo que usted le echa y sale café. ¿Ah? Piedras. Agarra cuatro piedras en un jardín, le echa agua y sale café. ¿Ah? Bueno. Y nos tomamos el cafecito y llegué de primero a las seis en punto de la mañana como un clavel. Emocionado. Energizado. Bendecido y activado. Y entré a votar. Saludé a las autoridades militares, al mayor Contreras, que es jefe de ahí de ese centro electoral. Entré a votar. El sistema de votación, yo ya lo había mostrado para ustedes, ustedes recuerdan. Pero me resultó demasiado rápido. Yo voté en menos de 15 segundos. ¡Pas! ¿Eh? Y le pasó a todos ustedes. Es un sistema, mira, que uno acepta, listo, ya, aquí, etc. Volando, pues. ¿Ah? Qué afortunados somos los venezolanos y venezolanas de tener un sistema electoral totalmente tecnológico. Totalmente garantizable. Seguro, como el más seguro del mundo. Único en el mundo. Obra de Tibisay Lucena. Eterna gloria a su memoria. De Tibisay Lucena, querida mujer de Venezuela. Eso fue rapidísimo el votar. Y así le ocurrió a todo el mundo. Excelente. Luego, de votar, ya. Ahí está. Una emoción grandísima. Uno siente cuando marca, vota, cuando sale el certificado, que uno lo ve, y después cuando lo metes en la caja electoral, te sientes realizado, satisfecho. He cumplido con mi patria. Mi patria amada. Nuestra patria amada. Es un voto muy diferente a todos los votos que hemos hecho. Es un voto muy, muy diferente. Hemos votado 30 veces en 24 años. 30 veces hemos votado. Y este es el voto más emocionante que yo recuerde, como experiencia personal. Ahí está el domingo, pues. Felicito al pueblo de Venezuela por esa jornada histórica y heroica. Semana presidencial. Semana intensa, bonita, brillante y victoriosa. Ahora vamos a ver qué nos trae Cira para este programa bueno y picante del día de hoy. Adelante, Cira. Buenas noches, presidente. Cuánta emoción debe sentir en su corazón por la muestra de valentía, coraje y amor desbordante de su pueblo por Venezuela, su tierra, su nación. Una vez más, demostramos que todos juntos hacemos posible cosas maravillosas. Gracias por liderar esta iniciativa que nos ayuda a defender nuestro país. El pueblo venezolano este domingo marcó una ruta en la historia por el territorio esequivo y con el voto terminamos de derrotar la campaña sucia de Guyana contra nuestro derecho histórico. Damos la bienvenida a todo el público presente a nuestro programa número 28. Envío mis más sinceras felicitaciones. Mi compañera María Antonieta Peña ya está preparada para iniciar el segmento de redes, calles, medios y paredes. Adelante. Y vamos con el primer segmento, redes, calles, medios y paredes, con una sorpresa, ¿verdad? ¿Quieren ver la sorpresa? En redes, calles, medios y paredes. Para leer las noticias y comentarlas, vamos a ver de qué se trata. Buenas noches, señor presidente. Gracias por la invitación a su programa con Maduro Más y voy a presentar el segmento, redes, calles, medios y paredes. Bienvenida, María Alexandra. Empecemos con las noticias. Referendo consultivo de Venezuela de 2023 por la página de Wikipedia. El referéndum consultivo venezolano de 2023 fue una medida de votación no vinculante apoyada por el gobierno de Nicolás Maduro Moro y sectores de la oposición al chavismo. El apoyo de la reclamación de Venezuela por la región del Guayana Ezequiva, que se encuentra controlada por el factor de Guyana. El referéndum se llevó a cabo el 3 de diciembre de 2023 con más de 10 millones de votos. Bueno, fíjate, María Alexandra trae algo que saca Wikipedia. Me lo mandó un gentío por WhatsApp. Una cosa increíble lo que sacan en Wikipedia. Incorregibles son. Ya habían sacado otras cosas, María Alexandra, y yo les digo que es increíble cómo manipulan en las redes sociales, en el mismo Internet, mintiendo. Entonces ellos dicen las dos cosas que son las dos grandes mentiras que han dicho los enemigos de Venezuela. Enemigos internos y externos. Los enemigos de Venezuela y de los derechos históricos del Ezequivo que le quieren hacer daño y tratar de manchar y enturbiar los tremendos resultados del referéndum consultivo han dicho dos cosas desde anoche. una que votaron dos millones de personas. Entonces en Wikipedia lo ponen oficial. O sea, Wikipedia es el CNE, pues. Las próximas elecciones que no las haga el CNE, que las haga Wikipedia. Las elecciones presidenciales que las haga Wikipedia, pues. Listo, chévere. Wikipedia. ¿Ah? Te la estás comiendo en Wikipedia. Sigue así. ¿Ah? Y la otra gran mentira que tratan de posicionar es que no son vinculantes las elecciones. Ya eso lo respondí hoy al mediodía en el acto de Estado en la sede del Poder Electoral. Pero solamente pregunto. Wikipedia, Wikipedia, Wikipedia. Si no son vinculantes ¿por qué te pones tan nerviosita? Si no son vinculantes ¿por qué ustedes, la ExxonMobil, los enemigos de Venezuela, internos y externos y Guyana, fueron a la Corte Internacional de Justicia a pedir que se suspendieran? Si no eran vinculantes y no eran importantes. ¿Ah? Claro que fueron importantes, muy importantes y muy vinculantes y más que vinculantes el referéndum de ayer y la decisión que tomó el pueblo venezolano es un mandato popular obligante. Es un mandato popular obligante, más que vinculante. María Alexandra, la Constitución en el artículo 70 precisamente donde habla de los derechos políticos de los venezolanos, María Alexandra, dice son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, ejerciendo su soberanía. dice la lesión de cargo, la consulta popular, la revocación de mandato, iniciativa legislativa. Pero de manera especial quisiera leer, dice son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía en lo político el referéndum cuyas decisiones serán de carácter vinculante entre otros. Constitución artículo 70 lo establece de manera muy clara. Así que a la manipulación de Wikipedia le pido a todos internautas, a todos los que están en las redes salgámosle al paso a denunciarlo y a que la corrija más temprano que tarde. María Alexandra, ¿qué otra noticia nos trae esta gran presentadora? Bueno, mi presidente, vamos por la siguiente noticia. Esta es del portal de Grobovisión. CNE anunció abrumadora victoria del sí en el referéndum con más de 10 millones de votos. El titular del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, informó que las cinco interrogantes del proceso de consulta recibieron más del 95% del respaldo. Bueno, una noticia que circuló desde anoche cuando se dieron los resultados electorales. Hoy el CNE nos entregó oficialmente firmado y sellado. Este documento es histórico. Esto va para el archivo del Palacio Presidencial de Miraflores. Este documento es un certificado del resultado oficial que da el Poder Electoral absolutamente garantizado por el sistema de votación del referéndum consultivo histórico con los resultados pregunta por pregunta, María Alexandra, pregunta por pregunta. Y además está firmado por unanimidad por todos los rectores del Consejo Nacional Electoral. Unanimidad. Tú sabes que allí hay rectores y rectoras que vienen de distintas corrientes políticas incluyendo a las corrientes de la oposición y todos firman acá certificando los resultados. Elvis Amoroso presidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Quintero vicepresidente, Rosalba Gil rectora, Acmenogal Méndez rectora, Juan Carlos de Pino rector. Pero además firman todos los rectores suplentes, Leonel Parica y Mazzaab Conrado Pérez, Aura Rosa Hernández, Antonieta de Estefano, Ana Julio Niño, Gustavo Vizcaíno, Fabio Zabarse, Francisco Garcés y el secretario Antonio Meneses. Este documento es un documento histórico que se me ha entregado y quería mostrarlo, María Alexandra, bueno, para que se vea el poder que tiene Venezuela, el quinto poder que es el poder electoral, creo que es el único país, creo no equivocarme diciendo que es el único país que tiene un poder electoral constitucionalmente establecido, constitucionalmente constituido, tremendo poder electoral, un tremendo sistema electoral, pero, ¿por qué tenemos a María Alexandra aquí? Porque, yo conocí a María Alexandra en el teatro Teresa Carreño, en el acto del 5x5, el pasado miércoles, tenemos un videíto de TikTok para que ustedes vean qué sucedió, adelante. ...muchacha tan bella aquí, ¿tú eres liceísta? ¡Me quiero! Mira, ¿tú eres liceísta o estudias en una escuela? ¡Una escuela! ¿Una escuela? ¿Qué edad tiene? Yo tengo 10 años, presidente, yo soy comunicadora, yo hago entrevistas. Ven para acá, pues. Yo le quiero pedir un favor, que usted me invite a su programa Con Maduro Más y que yo le presente todo mi proyecto con los niños que los tengo en las parroquias, porque ya he consolidado niños de la parroquia Altagracia, Candelaria y Catedral. Y la parroquia San Juan, que es mi parroquia, presidente. Mira, qué belleza. Vamos a fundar un movimiento de niños y niñas comunicadores. Te invito para el próximo lunes. Sí, mi presidente. ¿Puedes ir? Sí. El próximo lunes no se pierdan en Con Maduro Más, a María Alexandra. María Alexandra. ¿Ah? En redes, calles, medios y paredes. María Alexandra, bienvenida. Gracias, mi presidente. Qué alegría que estés aquí. ¿Ah? ¿Me trajiste el proyecto? Sí, mi presidente. ¿Qué me puedes contar de este proyecto? Bueno, mi presidente. Te voy a poner aquí para verte así. Eso. Aquí estamos mejor, ¿verdad? Sí. Bueno, mi presidente, este proyecto, como yo le conté a Teresa Carreño, se trata de que todos los niños pueden comunicar a través, en las parroquias, como, eh, comunicando a través de las redes sociales, la radio y la televisión. ¿Qué comunicaría? Comunicaría las actividades educativas, deportivas. En el colegio. Exacto. Eh, con informaciones de salud y todo eso, porque, como yo le conté a Teresa Carreño, un niño, puede, comunicando, puede llegar a los oídos de cualquier persona. Y mi mamá, Dolores Borrero, y yo, María Alessandra Acevedo Borrero, fuimos la fundadora de este proyecto. Cuando yo tenía seis años, empecé a luchar, a, 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 a comunicar este proyecto. ¿Verdad? Sí. ¿Seis años? ¿Por qué? ¿Por qué te nació esa idea, ese sentimiento? Bueno, mi presidente, porque mi mamá siempre se metía en lo que es comunicación. Entonces, yo de ahí... Le gusta, le gusta a tu mamá, a Dolores. ¿Dónde está Dolores? Ahí está. Dolores. Bien para acá, Dolores. Bienvenida. Dolores, ¿cómo estás? Ah. Dios me lo bendiga, mi presidente. Amén, amén. Ponte aquí al lado de, de María Alessandra. Ese nombre tan bonito, ¿cómo eligieron ese nombre tan bonito, María Alessandra? Bueno, yo tengo dos niñas, una se llama María Alejandra y la otra es María Alessandra. María Alejandra ahorita tiene 33 años y ella es lo que Dios me mandó a mi bebé, yo digo, porque ella nació después de 19 años que tenía la hermana mayor. Un regalo de Dios. Un regalo de Dios y gracias a mi comandante Chávez, como ella lo contó, mi niña está aquí, de verdad, es una bendición de Dios y gracias a mi presidente Nicolás Maduro por haber escuchado este gran proyecto de impulso, de lucha, de mujeres también y de llevar la voz de niñas y niños que estamos impulsando dentro de las parroquias. La finalidad de este proyecto tiene mucho que ver, es dar la información dentro de nuestros consejos comunales, comunas y toda la parte de lo que es social en el ámbito territorial nacional dentro de las escuelas. Nace con este carisma porque vemos que es la necesidad de que nuestros niños informen dentro de su punto y círculo qué está haciendo nuestro gobierno. Me parece demasiado bello por lo siguiente, porque fíjate, uno de los retos que tenemos en la nueva época, María Alexandra, Dolores, uno de los retos de la nueva época que es la época de ustedes, María Alexandra, esta época que ha nacido es el tema de las redes sociales, que es un fenómeno totalmente nuevo y dominante, lo dice el profesor Ignacio Ramonet, dice que es el quinto momento comunicacional de la humanidad, de la humanidad, María Alexandra, quinto momento comunicacional y nosotros tenemos que formar desde el hogar, desde la escuela, a los niños y niñas para que tengan una actividad positiva, propositiva, con valores dentro de las redes sociales y con pensamiento crítico, digo yo, o sea, con pensamiento crítico, no dejarse manipular por nadie en redes sociales, con fake news, con mentiras, en las redes sale mucha cosa, a veces promueven cosas feas, no las voy a decir aquí, promueven cosas feas a nivel mundial, algunas redes sociales, promueven cosas feas, no las voy a decir ahora aquí, pero, yo vengo estudiando el tema mucho y le vengo insistiendo a las ministras de educación, la necesidad de crear una materia, una materia para las escuelas y los colegios que tengan que ver con el manejo de redes sociales para educar, para crear una cultura nueva sobre redes sociales y un pensamiento crítico y nuestros niños y niñas no los atrapen, pervertidos, gente malediciente con campañas de manipulación, así que me parece que es una idea maravillosa, María Alexandra. Sí, presidente, porque nosotros, a pesar de que comuniquemos, lo que sea, nosotros también tenemos el derecho de decir lo que a nosotros nos parece, porque nosotros, por ejemplo, que diga, no, tal persona mata tal persona, nosotros no podemos quedarnos a decir, ay no, qué bien, no mi presidente, porque nosotros tenemos que pensar con buena fe, porque nosotros no nos tenemos que dejar engañar por nadie. Así es, así es, eso es lo que yo digo, que los niños y niñas estén preparados, mosca, no se dejen engañar por nadie, nunca, y educarse en valores, el valor de la solidaridad, el valor de la honestidad, el valor de hacer las cosas bien, el valor de la familia, respetar a los padres, a la madre, al abuelo, a la abuela, a los mayores, el valor de la comunidad, el valor de amar su país, Venezuela, como ha pasado ahora, María del Sandra, que en las escuelas la gente haciendo canciones, haciendo murales, haciendo el mapa de Venezuela completo, yo creo que los que más celebraron la victoria del sí, ayer fueron los niños y niñas en cada hogar, y en las escuelas. Y en las escuelas. Yo estuve ayer en el acto, mi presidente. ¿Tú estuviste? ¿Yo te vi? Sí. ¿Yo te saludé? Sí. Oye, tú estás en todo, María del Sandra. Sí, mi presidente. Yo estoy viendo el proyecto, lo estuve evaluando. Falte para que usted lo enrique. Sí. Me parece muy interesante, y yo creo que como proyecto piloto, este proyecto está aprobado. Para arrancar en el proyecto comunitario. ha aprobado. mi presidente, de verdad. María del Sandra, Dolores, vamos a tomarnos una foto. Aquí, aquí, quédate ahí, en tu propio celular, dale. Vamos a ver, aquí, ¿cómo nos las tomamos? Dolores, ¿vas a transmitir por TikTok? No. Ya tiene TikTok, sí. Sí, vente para acá, Dolores, aquí, eso, vente para acá. Un recuerdo bien bello de hoy lunes, a mí da un saludo a todos los seguidores de TikTok de María Alexandra. Ha nacido el movimiento de comunicadores de niñas y niños de Venezuela. Felicidades a los niños a la niña, que Dios me los bendiga y vamos por el camino del bien, de la educación, de la familia y de la patria. Gracias. Gracias. Que viva la patria. Que viva. Que viva la patria. Que viva la patria. Que viva la patria. Que viva la patria. Gracias. Un aplauso. Amén. Y seguimos con redes, calles, medios y paredes con otra niña, María Antonieta Peña. Adelante. Gracias, presidente. Muy buenas noches y buenas noches a ustedes con Maduro Más. Por supuesto que somos niños siempre, presidente. Eso depende de nuestra espiritualidad. Vamos a hablar ahora de finanzas, presidente, a través del portal Banca y Negocios. Balance de los 100 días. Venezuela ha retirado 213 toneladas de desechos plásticos de las orillas del lago de Maracaibo. Así, se activó una embarcación recolectora de petróleo que tiene el objetivo de limpiar los derrames de crudo en el lago de Maracaibo. Sí, va una tarea. Maracaibo, a supervisar las obras, cómo van, a consultar con las autoridades públicas, con los expertos, con las universidades del Zulia, junto al general Reverol, para meter el ojo yo personalmente cómo va la recuperación del lago, qué más hay que hacer, hacer los ajustes necesarios, incorporar las nuevas ideas, ampliar los equipos, pero el lago de Maracaibo tenemos que recuperarlo. Es una deuda que tenemos con Maracaibo, con el Zulia y con toda Venezuela. Es nuestro gran lago. Es el lago de lagos y es Maracaibo, es el Zulia. Pronto estaré por allá pendiente de los zulianos. Vamos a seguir revisando, presidente, noticias en materia nacional y por cierto, agradezco inmensamente a María Alessandra que además lo hizo muy bien. Qué buena generación de comunicadores. Bueno, yo no sé, yo voy a hablar fuera de aquí con María Alessandra. Arreglar las cosas. Arreglar las cosas. Mentira, felicitaciones, lo hizo además muy bien. Vamos a hablar sobre petróleo, minería e industria y vemos la siguiente publicación. Venezuela y Bielorrusia firmaron 13 acuerdos en distintas materias. Así lo dijo Ricardo Menéndez, el ministro de Planificación, quien además precisó que Venezuela y Bielorrusia van hacia una nueva etapa de crecimiento y beneficio mutuo para el desarrollo de nuestros pueblos. Sí, hemos relanzado la relación con el gobierno del presidente Lukashenko. Estuvo una comisión de alto nivel venezolana encabezada por el vicepresidente de Planificación, profesor Ricardo Menéndez, estuvo allá. Estuvieron tres días trabajando todos los temas minería, petróleo, agricultura, comercio, cultura, educación. Con Bielorrusia tenemos relaciones de hermandad que fundó nuestro comandante Chávez. El presidente Lukashenko y el comandante Chávez fueron hermandados hermanos. El presidente Lukashenko tiene un gran aprecio por Venezuela. Y hemos relanzado y vamos a llevar la relación con Bielorrusia al más alto nivel nuevamente. Bien, seguimos revisando, vamos hasta esta publicación que también hace Banca y Negocios. Hablemos del último trimestre del año puntualmente. Consumo en Venezuela registra un crecimiento del 16% entre enero y septiembre del año 2023 con un especial repunte en este último trimestre. Así lo dijo el director comercial y fundador de Atenas Group Consultor Alexander Cabrera quien dijo que el consumidor venezolano está migrando a presentaciones diferentes de los productos además a tamaños pequeños en muchas de estas ocasiones. son tendencias fíjate él habla de enero a septiembre 16% es altísimo 16% el consumo es la capacidad de compra de la población de productos y además habla de la calidad de los productos que hay en la calle yo siempre he hablado de eso la calidad de los productores nacionales que se va elevando la presentación los empaques la calidad del producto impresionante de emprendedores emprendedoras empresarios empresarias nacionales y además de manera complementaria lo que se trae importado también máxima calidad mundial Venezuela ha sido así siempre salvo el periodo más duro de la guerra económica y de las sanciones Venezuela ha retomado eso la calidad del consumo de la calidad de los productos de la oferta que hay con un nivel de abastecimiento del 97% récord en 30 años pero si este número económico es bueno los números del último trimestre octubre noviembre y diciembre son muchos mejores les doy un dato ahí un día antes de las elecciones el sábado 2 de diciembre la locura comercial en el país se rompió María Antonieta el récord de transacciones por minuto desde que esa medición la hacemos de hace más de 15 años roto el récord de transacción por minuto en bancos privados bancos públicos biopagos y todos los pagos que hay se rompió el récord el sábado la gente salió como que fuera 24 de diciembre antes antes de el evento electoral así que son buenas noticias que hay que mantener con trabajo buenas políticas entendimiento para que la economía venezolana siga recuperándose siga creciendo y vayamos avanzando en la construcción de un nuevo modelo diversificado tiene un plus además presidente el hecho de consumir también productos nacionales puesto que los pequeños productores o los emprendedores lo hacen con más amor y ahínco porque justamente es su emprendimiento así que tiene un plus ganar ganar se llama ganar ganar gana el productor gana el consumidor bueno seguimos revisando materia nacional vamos hasta el portal de últimas noticias dice la cava firmó carta de intención con empresa china de construcción el gobernador de carabobo continuó cuarto día de visita en shanghai la cava se fue a changay a firmar el hermanamiento carabobo changay y sacudió changay se puede hacer un documental que se va a llamar la cava en changay imagínese usted a rafael la cava en changay drácula llegó a changay y volaba chung 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 para acá para allá tremendos logros de la cava para traer la inversión la tecnología la industria de changay que es punta en el mundo a carabobo en el hermanamiento carabobo changay eso va en serio y va con fuerza él se fue a changay inclusive cuando fui a valencia el otro día con silita él estaba con nancy su esposa y estuvimos hablando entonces como van los preparativos la cava la cava para ir a changay bueno presidente vienen las elecciones yo prefiero de repente posponerlo yo le dije no 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 la cava viste a changay tú cuadras tu cosa y llegas así sea desmayado que te traigan una ambulancia va y viene y el sábado 2 de diciembre en la noche 10 de la noche me puso acabo de aterrizar voy rumbo a valencia y ayer lo vimos votando así que éxito total la gira de la cava en changay para el hermanamiento changay carabobo felicitaciones carabobo hablemos de más adelantos en materia científica en nuestro país revisamos últimas noticias y vic impulsa el plan para erradicar la malaria en el país así promueve esta ejecución de proyectos científicos y tecnológicos que brindan soluciones a la población venezolana en materia de salud vamos a seguir revisando en esta oportunidad el portal de el universal en materia internacional la cop 28 aprueba el lanzamiento del fondo climático de daños y pérdidas para países vulnerables así con este texto y desde la misma apertura de la cop elimina el temor a una apuesta en cuestión de este compromiso seguimos revisando vamos hasta el portal de telesur tv.net y hablamos de la situación de palestina presidente más de 5.300 niños palestinos han muerto en 48 días de bombardeos es un genocidio una masacre lo que hace Herodes contra los niños palestinos el Herodes sionista el Herodes Netanyahu es algo expreso planificado de mentes enfermas de muerte de mentes enfermas de persecución de racismo de racismo de nazismo son mentes enfermas de nazismo de nazis perseguir a los niños matar a los niños eso es imperdonable y más temprano que tarde tiene que haber justicia clamo por la justicia contra los asesinos de niños y de niñas basta basta ya el genocidio nazis sionista contra los niños y niñas de palestina la humanidad tiene que levantar su voz los pueblos musulmanes tienen que levantar su voz los pueblos árabes tienen que levantar su voz y lanzarse a las calles a defender la vida de los niños y niñas de palestina y a denunciar el nazisionismo de Netanyahu y de los que dirigen Israel desde Venezuela apoyamos a los niños y niñas de palestina y elevamos nuestra oración por su derecho a la vida bien presidente vamos a seguir revisando en esta oportunidad el portal de f.com y dice lo siguiente Estados Unidos mantiene a Cuba un año más en la lista de patrocinadores del terrorismo es una cosa inaudita inaudita el odio que hay en las élites de Washington contra el pueblo cubano por su valentía por su patriotismo por su capacidad de resistencia casi 70 años es inaudito de verdad que los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XXI en el año 2023 diga que una nación ejemplar en el respeto al derecho internacional como Cuba ¿ah? patrocina el terrorismo ¿dónde? ¿quién patrocina el terrorismo? ¿quién patrocina el bombardeo en Gaza contra los niños y niñas? ¿quién lo patrocina? ¿Cuba o Estados Unidos? ¿quién patrocinó el bombardeo al pueblo de Irak y la destrucción de Irak? ¿Cuba o Estados Unidos? Afganistán ¿quién patrocinó la ocupación militar el bombardeo y el asesinato en Afganistán durante 20 años? ¿Cuba o Estados Unidos? ¿quién patrocinó el bombardeo y la masacre contra el pueblo de Libia? ¿quién? ¿Cuba o Estados Unidos? ¿quién patrocinó Ucrania? el asesinato de millones de vietnamitas durante los años 60 y 70 y el bombardeo contra el pueblo de Vietnam ¿Cuba o Estados Unidos? Así que desde Venezuela levantamos nuestra voz en defensa del honor de la moral del pueblo de Cuba del gobierno de Cuba y de la revolución cubana Bueno presidente para cerrar nuestro bloque de redes calles medios y paredes vamos con esta noticia que publica el portal yahoo.com desde la agencia de noticias F dice presidente Estados Unidos avisa a Venezuela que la disputa con Guyana no se resuelve con el referente ¿qué dice esa nota? ¿me la puedes leer completa? por favor vamos a estar pendientes de esta nota de redes calles medios y paredes la publica hoy la agencia de noticias F y dice lo siguiente Estados Unidos avisó este lunes a Venezuela que no puede resolver su disputa territorial con Guyana por el esequivo con un referéndum y le instó a respetar las fronteras actuales hasta que haya un acuerdo definitivo y voy a citar lo que dijo el portavoz del departamento de estado Matthew Miller en una rueda de prensa dijo lo siguiente pedimos a Venezuela y a Guyana que sigan buscando una solución pacífica a su disputa esto es algo que no se puede resolver mediante un referente o sea que Estados Unidos le sacó la silla al presidente de Guyana porque el presidente de Guyana decía que tenía listas las tropas de Estados Unidos para hacer una guerra contra Venezuela lo sacaron un comunicado oficial hoy en la mañana o sea que Estados Unidos una vez más está obrando como son ellos le hacen una promesa a Guyana lo alientan a una provocación contra Venezuela y después lo dejan solo porque será será por los resultados del referéndum es una reflexión que hago en voz alta así ¿qué te parece a ti? bien quisiera agregar un texto más que lo dijo también el portavoz del departamento de estado lo dice Matthew Miller pedimos dice Miller explicó que la administración de Joe Biden apoya que se respete la frontera establecida en 1899 entre los dos países suramericanos mientras no haya un acuerdo entre las dos partes o un organismo competente que lo decida el acuerdo de Ginebra don Estados Unidos de Norteamérica solo el acuerdo de Ginebra sin provocaciones sin altanerías sin discursos guerreristas el acuerdo de Ginebra único instrumento legal así lo aprobó el pueblo de Venezuela y así lo vamos a hacer valer al acuerdo de Ginebra para un acuerdo diplomático justo satisfactorio para las partes y amistoso como son las líneas del derecho internacional así que Estados Unidos de Norteamérica te aconsejo lejos de aquí deja que Guyana y Venezuela en paz resolvamos este asunto fuera de aquí María Antonieta excelente pues gracias presidente te felicito a ti y felicito a María Alexandra por la sección de hoy redes medios calles y paredes y vamos al segmento de con Maduro más reflexión va a estar bueno adelante invitó de manera especial al comando de campaña del movimiento Venezuela toda que como ustedes ven tienen cara destruidos toditos porque no han descansado ni un segundo en las últimas tres semanas cuatro semanas de una campaña inédita hermosa motivante unificadora de Venezuela una campaña verdaderamente linda trataron de manchar sabotear el referéndum lo dije sabotear el sistema eléctrico logramos detectar y neutralizar los planes a tiempo sabotaje de gran escala de los mismos de siempre la extrema derecha con muchos billetes en Miami Guaidó está en Miami forrado de plata dos mil millones de dólares mínimos tiene con la complicidad de los gringos Leopoldo López en Madrid también forrado de plata 500 millones de dólares tendrá o más y así por el estilo los mismos los mismos de siempre que pidieron invasiones las sanciones siempre grupo de mercenarios mercenarios de la comunicación de las redes sociales que infiltran también por aquí por allá gente para sabotear ellos dicen que el referéndum no era vinculante no es vinculante pero temblaban se fueron a la corte internacional de justicia a tratar de parar el referéndum realmente fue un intento nunca antes visto en la historia absolutamente temerario lo diría un buen abogado un intento temerario inútil y allá fue nuestro equipo con la vicepresidenta al frente nuestro agente del gobierno venezolano profesor Samuel Moncada embajador todos los abogados nacionales e internacionales y abogadas y fueron brillantes y fueron tan contundentes que le dimos una pela al gobierno de Guyana a la ExxonMobil le dimos una pela en la corte internacional de justicia fueron por lana y salieron trasquilados y después estaban intentando muchas cosas pero el pueblo venezolano ayer con el mejor sistema electoral del mundo con el sistema más confiable del mundo la mejor tecnología el pueblo venezolano le dio una lección total y absoluta el presidente del CNE hoy nos entregó de manera oficial certificada con la firma unánime de todos los rectores y rectoras nos entregó los resultados pregunta por pregunta con el 98% de las actas transmitidas doctor Jorge Rodríguez falta todavía un 2% hubo mesas de votación en todo el país abiertas hasta las 11 y media de la noche 300 veces hasta las 11 y media casi las 12 de la noche y el voto era muy rápido era rápido todos ustedes saben porque votaron el voto es muy rápido con el 98% supera los 10 millones 431 mil 907 votos y supera el 51% del padrón electoral la pregunta 1 fue aprobada por el 97.99% la pregunta 1 tuvo el 2.01% de votos de no y tuvo unos votos nulos yo le pregunté a los rectores ¿cómo es eso de voto nulo? dice bueno que no votó estuvo en la máquina y no votó un porcentaje pequeño pero sucedió puede ser gente que se puso nerviosa la máquina se le fue y no votó eso pudiera suceder porque eran 3 minutos para votar y se te pasaban los 3 minutos quedaba sin poder votar la pregunta la pregunta número 2 fue la que tuvo más votos por el sí 98.26 quiere decir 10 millones 200 mil 369 votos por el sí en la pregunta 2 la pregunta número 2 era sobre el acuerdo de ginebra la pregunta número 1 era sobre el carácter duro e írrito del laudo arbitral la pregunta número 3 sobre que decía ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la corte internacional de justicia para resolver la controversia territorial sobre la guayana es equiva posición histórica desde y seguida Medina Angarita pasando por Marcos Pérez Jiménez Rómulo Betancur Raúl León y Rafael Caldera Carlos Andrés Pérez Héctor perdón Herrera Campins Jaime Lucinchi Carlos Andrés Pérez los gobiernos esos cubos ahí del 93 en adelante de un poco de gente Lepage J. Velázquez Caldera último gobierno de la Cuarta República el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías y el presidente obrero de a pie Nicolás Maduro Moro posición histórica fue aprobada por el 96.31% 96.31% son 10.009.932 votos y el 3.69% no quiere decir 383.433 compatriotas que respetamos fueron a votar y expresar su opinión como siempre debe ser no al abstencionismo que promueve la ultraderecha progringa o los corruptos que viven en el exterior porque robaron bastante y ahora viven en palacetes en el exterior y del exterior pretenden bombardear la democracia venezolana bandidos y corruptos les llegará la ley la justicia puede tardar pero llegará ustedes saben que nosotros cuando nos proponemos algo lo logramos bandidos y corruptos en el exterior que les llegará la pregunta número 4 ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme al derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional sí 96.34% 10.012.068 votos no 380.877 votos 3.66 mi respeto también y también tuvo una cantidad de votos nulos por aquí pregunta número 5 ¿está usted de acuerdo con la creación del estado de Guyana de Sequiva y que se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de este territorio que incluya entre otros el otorgamiento de la ciudadanía y la cédula y la identidad venezolana conforme al acuerdo de Ginebra y el derecho internacional incorporando en consecuencia dicho estado en el mapa del territorio venezolano sí 9.948.430 para un 96.33% no 378.551 votos para un 3.67% fíjate fíjate que está Jorge compañero todo Génesis esta pregunta 5 fue la que tiene más votos nulos 104.000 era la 5 extraño ¿verdad? es posible que se haya acabado el tiempo porque era la última pregunta y van pasando y le apareció el sí 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 y la última nula ah Silita eso es lo que me decía Silita cuando yo explicaba la forma de votar Silita me decía tú te alargas mucho y cuando estuve en Maracay hace una semana yo explicando cada pregunta y por allá el público me gritaron se te van a acabar los 3 minutos Maduro entonces yo me puse pila y después le dije a la gente estudie Silita hizo un video en TikTok estudien las preguntas y vengan a votar directo sí 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 y así fue en 15 segundos menos de 15 segundos voté tun 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 así que este resultado vinculante es un mandato popular obligante y es el resultado de un trabajo de unión nacional de motivación fíjense ustedes un dato importante en este segmento de Con Maduro más reflexión donde he invitado a el comando de campaña del movimiento venezuela a toda a casi todos los invité a todo el equipo fíjense este es el séptimo referéndum hay dos referéndums muy disputados muy disputados fuertemente disputados de fuerte polarización que eran casi una elección presidencial el referéndum el referéndum revocatorio del 15 de agosto 2004 donde votaron 9 millones 815 mil venezolanos que era el 70% del padrón electoral de entonces pugnás polarizado y el referéndum para la enmienda que permitía la reelección continua del comandante de Chávez y de todas las autoridades públicas fue muy disputado 15 de febrero 2009 casi 5 años después Venezuela ha venido de referéndum y referéndum elecciones y elecciones 30 elecciones en 24 años récord mundial también el 70% del padrón electoral por ejemplo el referéndum de la consulta para ir a la constituyente 25 de abril del 99 tuvo una participación del 38% buena importante era el primer referéndum de la historia el referéndum para aprobar la constitución que fue también un poco pugnás 47% así por el estilo este referéndum está superando el 51% creo que es una cifra histórica verdaderamente significativa porque nuestro pueblo se enfrentó a una campaña electoral compleja cada uno de estos temas de las preguntas complejas había además de las 5 preguntas habían 100 preguntas sobre cada pregunta porque esto porque aquello cuando ocurrió como ocurrió porque fue así que es una campaña inédita fue una campaña admirable de argumentos de razones de pasión de conciencia y racionalidad donde estuvo combinado todo un sentimiento nacionalista y como dijo el doctor Jorge Rodríguez ayer en la plaza Bolívar cuando lo dijo se me despertó la chispa no lo había pensado primera vez en la historia política electoral de Venezuela que en una consulta pública más del 95 96% de la gente aprueba una opción aprueba una propuesta quiere decir el altísimo nivel de consenso que la inmensa mayoría de venezolanos y venezolanas tenemos sobre las cinco preguntas que hoy conforman una visión nacional consultada compartida decidida verdaderamente la campaña electoral que enfrentamos nos dejó grandes enseñanzas grandes alegrías grandes experiencias mucho más allá de los partidos al frenazarés la imagen correcta es la imagen de un pueblo de un pueblo en la calle de un pueblo combatiendo multicolor multicolor la imagen del amarillo del azul y el rojo la imagen de un pueblo alegre cuántos murales se pintaron miles cuántas canciones surgieron decenas todos los artistas en todos los ritmos verdaderamente te lo digo Jorge Génesis América Pedro Vanessa Nahum Villapol te lo digo ha sido una campaña verdaderamente hermosa así creo motivante y además que ha construido grandes niveles de conciencia en nuestro pueblo ¿cómo se sienten ahora? casi 24 horas después de esa intensa jornada de ayer conversadito ¿cómo está presidente? bueno buscando sueños todavía buscando reparar un poco el cansancio pero es un cansancio sabroso es un cansancio hermoso porque realmente lo que ocurrió ayer fue de un esplendor pocas veces visto en el desarrollo de una sociedad además de que fue una campaña que debió sortear obstáculos de lo que hoy estaba leyendo a Augusto Mijares que siempre se empeñaba en hablar de lo afirmativo venezolano porque siempre hay algunos sobre todo provenientes de esas oligarquías rancias que siempre han odiado al pueblo que siempre han considerado al pueblo como menos que siempre lo han despreciado que se refieren al pueblo como flojos eso lo dice el mismo Augusto Mijares que somos flojos lo dice Augusto Mijares que somos flojos que somos brutos que no tenemos educación no tenemos conciencia no podemos decidir ellos son los educados pero siendo ellos los educados se convierten en unos ellos son la gente de bien sí sí y son unos verdaderos trogoditas porque en el fondo son tan escasos desde el punto de vista intelectual son tan poquitas cosas desde el punto de vista del lóbulo frontal que a veces uno uno dice es lastimero el tipo de argumentos que ellos manejan lo primero que manejaron por ejemplo fue tratar de sembrar temor en la población venezolana porque algunas preguntas nos iban a llevar a una guerra con Guyana y lo que estaba ocurriendo y que además este referendo iba a dividir a los venezolanos y estaba Náhuara eso dijeron sí 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 lo dijeron o sea que íbamos por una guerra y que nos íbamos a dividir además y todo eso presidente o sea ellos hablan desde los deseos de lo que ellos quisieran no dejen la realidad y todo eso con campañas presidente brutales y con unos millones y millones de dólares expuestos porque ellos de eso saben ellos saben cómo imponer matrices desde medios de comunicación internacionales desde cuentas de redes internacionales que intentan permear después en el país y metieron yo lo dije anoche mucho billete metió la exxon mobil era la exxon mobil con el gobierno de Guyana para que los vendepatrias se pegaran a exigir lo mismo que quería Guyana que quería Guyana y el exxon mobil que se suspendiera el referendo para eso fueron a la corte internacional y evidentemente compraron voceros aquí porque era lo que decía el presidente de Guyana exactamente lo decían aquí algunos voceros de la extrema derecha a mi me dijo el fiscal hoy me lo había dicho hace varios días que había adelantado una investigación de las redes de financiamiento de la exxon mobil a un grupo de políticos y políticas de la extrema derecha venezolana que se pusieron al servicio de la exxon mobil y del gobierno de Guyana expresamente él tiene datos y tiene pruebas me dijo el fiscal conversadito hoy presidente tengo esta investigación adelantada el que está metido en tantos temas ahorita ha esclarecido el crimen de este joven cancerbero él esclarece crímenes terribles como el de Carlos Lanz y está viendo elementos me dice con sus redes de investigación preocupantes y me dijo que iba a actuar al menos presidente al menos tienen que explicar cómo es posible que haya personas que han nacido en esta tierra y cuyos argumentos eran exactamente igual de la calle de la exxon mobil que funge de presidente de la república cooperativa de Guyana cómo es posible que se hagan eco no de los argumentos de otros venezolanos o no de los argumentos nuestros les gusten o no sino de quien en este momento ha asumido una actitud guerrerista provocadora una actitud agresiva contra Venezuela por ejemplo yo respeto a una persona con la cual no tengo ningún tipo de relación lo he visto una sola vez en mi vida y que vive de la opinión pública Luis Vicente León porque él dijo voy a votar siempre hay que votar y voy a votar sí, sí las dos primeras preguntas creo que fue lo que dijo la pregunta del laudo arbitral y del acuerdo de Ginebra y voy a votar no, no, no la pregunta tres cuatro y cinco y así lo dijo pues respetable su opinión como venezolano pues él asumía asumió su su barranco como decimos aquí en Caracas asume su barranco y dice voy a votar sí, sí y no, no, no y luego que no logran que se suspenda el referendo sino que por el contrario fue una ola que se levantó de unidad nacional donde los contrarios nos encontramos se encontraron los empresarios y los trabajadores se encontraron los cultores se encontraron grupos de música y cantantes que por razones políticas estaban separados y estaban alejados hubo una gran operación de encuentro nacional que fue espontánea por el amor que todos tenemos a la recuperación de nuestra Guayana Ezequiva mira, por aquí me escriben Jorge un seguidor de Augusto Mijares un estudioso de Augusto Mijares me dice que él denominaba a esa gente a esas oligarquías arrogantes de sangre azul de los apellidos lo decía esa gente sembradores de cenizas exactamente y quienes presumen de ser cultos a fuerza de despreciar lo nuestro exactamente así son ellos miran por encima del hombro del pueblo si le dan un beso se secan la cara el pueblo les huele mal y nunca respetan la voluntad del pueblo si participan en una elección y pierden como han perdido gritan fraude y si no participan en una elección tratan de suspenderla de sabotearla por la vía del sabotaje o de mancharla pero yo les digo Jorge con tu permiso no han podido ni jamás podrán con la Venezuela verdadera con la Venezuela de verdad hagan lo que hagan no han podido ni podrán y otra cosa Pedro Berrueta un gran escritor venezolano ya fallecido les decía ellos ustedes ven al mundo con los ojos azules y los venezolanos vemos al mundo con otros ojos y si usted cuando nota aunque yo nací con los ojos azules Jorge yo también lo que pasa es que con mucho sol que agarré cuando era niño se me pusieron así negritos a mi el pelo se me puso primero chichi y después se me cayó por el sol amarillito y después el sol entonces no lo logran no logran no logran sembrar la matriz después intentan sembrar la matriz de que la gente no vaya a votar y hay algún elemento interesante ahí presidente esta gente ha venido llamando a la abstención y a no participar en eventos electorales después que le dimos una paliza en el año 2017 no participaron en la de alcaldes del 2017 no participaron en la presidencial es un sector extremista de la derecha venezolana que los gringos los tienen como se llama esto vale mal acostumbrados a financiarlos apoyarlos y son como los representantes de los gringos aquí en Venezuela así es y llamaron a no participar en la del 18 la presidencial a no participar en la parlamentaria del año 20 y ahora llamaron a no participar en el referendo ahora ya me pregunto ellos llamaron a no participar en el referendo pero en otras elecciones si quisieran participar como es que ellos piden condiciones electorales y son los principales enemigos de esas condiciones electorales y del sistema electoral venezolano y lo que terminó ocurriendo es que el pueblo les da una tremenda lección de civismo de educación de argumentación de raciocinio porque no era un referendo sencillo y si usted revisa los votos nulos el porcentaje de votos nulos es bajísimo para una elección cualquiera para una elección para escoger un presidente o para escoger un diputado o para escoger 0,5% los porcentajes de votos nulos y normalmente el voto nulo en elecciones ¿cuánto llega? ¿2, 3, 4? está siempre entre 5 y 8% es decir es una décima parte es casi cero y si usted revisa también el resultado el resultado es casi unánime porque los resultados por el no aunque son respetables por supuesto porque igual son votos los resultados por el no resulta que se aproximan a lo que en las encuestas llaman el error muestral es decir a que cuando uno hace una encuesta el error muestral generalmente es más o menos 3% pues casi todo el resultado de este referendo consultivo en la parte del voto por el no se acerca al error muestral es decir fue una es la unanimidad del pueblo de Venezuela mandándonos un mensaje muy claro y esa es la última conseja que han puesto ya están desesperados como están se les ocurre decir que entonces el referendo no es vinculante entonces cuando nosotros perdimos la reforma constitucional que era una importante propuesta que hizo el comandante Chávez y la perdimos por menos de 20 mil votos teníamos que haber aplicado la reforma claro de acuerdo a la tesis de la ultraderecha progringa venezolana arrastrada a los gringos y que lanzaron desde Estados Unidos mira yo lo decía hoy en la intervención el único con poder en este mundo para lanzar una línea informativa y que la cubran todas las agencias de noticias CNN en español que la cubran los medios de comunicación de ellos y que salgas a repetirla como loros los voceros de la derecha progringa desde Miami desde España desde Colombia el único que puede hacer eso es el gobierno de Estados Unidos la oficina de Juan González que controla todos los medios redes él tiene una oficina ese sí tiene ya una oficina de redes medios calles y paredes en la Casa Blanca la oficina de Juan González ese sí tiene una oficina y controla los titulares todo de La Voz de América búscate tú ahí en La Voz de América para ver el lenguaje no la he leído de lo que dicen y es que son los gringos nerviosos quienes salen a conducir la provocación y a tratar de manchar el hermoso la hermosa jornada de referéndum del pueblo el día de ayer y además insultando al pueblo de una manera de una manera de verdad asquerosa mezquina porque cómo van a decir que salieron tantos millones de personas a votar ayer en el referendo consultivo entonces lo primero que se les ocurre decir es que no es vinculante en lugar de felicitar al pueblo de Venezuela por la demostración del civismo que dio en lugar de decir hay un mensaje claro que nos está mandando el pueblo de Venezuela en lugar de señalar bueno junto con ese mensaje del pueblo de Venezuela cómo podemos nosotros contribuir a avanzar en el desarrollo de ese plan no solamente es vinculante es un verdadero mandato del pueblo de Venezuela la constitución nos obliga a atender ese tipo de mandatos tan poderosos usted mismo lo señalaba hoy cuando recibimos la credencial por parte del Consejo Nacional Electoral el artículo quinto el artículo 70 es clarísimo el artículo 70 señala el carácter vinculante de los referendos consultivos el artículo 71 es muy claro también en los temas de especial trascendencia se debe consultar al pueblo por la vida del referendo consultivo es decir están yo lo que siento presidente con todo respeto es que esa inmensa minoría que está ahora lanzando gritos como locos lo que están es muy aturdidos con el resultado del día de ayer porque ninguna de las estrategias que ellos han esgrimido ha tenido ningún tipo de efecto real sobre la inmensa demostración que dio el pueblo de Venezuela el día de ayer y esa otra tontería que andan diciendo que hay que contar también los votos de los que no participaron yo no sé en qué democracia del mundo pasa eso presidente porque para elegir el parlamento europeo por ejemplo en muchos países la abstención para la elección de diputados y diputadas del parlamento europeo llega al 82 84 85% de abstención hay países que escogen a sus parlamentarios europeos con el 15% de participación hay países que escogen a su presidente en europa con el 29% de participación entonces ese señor no podría asumir la presidencia de ese país ni ese parlamentario debería asumir la diputación porque hubo una abstención ponga usted del 70% o del 80% eso es una barbaridad desde el punto de vista electoral en elecciones lo que se cuenta son los votos usted cuenta son los votos de la gente que se puso frente a la máquina de votación y aquí una participación muy importante para un referendo hay muy pocos referendos fíjate nada más el titular mientras tú hablabas yo veía el contenido voz de américa 4 de diciembre 2023 ahorita hasta ahora lo estoy viendo la voz de américa es la voz oficial ellos no se cuidan no disimulan si yo siempre lo consulto porque ahí lanzan la línea del gobierno de los Estados Unidos y este es Juan González directamente entonces hace un trabajo que dice el referéndum en Venezuela deja una cifra cuestionada alarmas entre comillas en el PSUV y al exequivo en riesgo quisieran ustedes quisieran ustedes y consultan politólogos y analistas opinan y dicen consultan a un tipo muy creíble en Venezuela con un gran liderazgo en la opinión pública Nimmer Evans Naguara Naguara Dios mío así habrán caído están desesperados la voz de américa si hubieran caído ustedes cuando buscan un tipo de ustedes pues que ha trabajado para ustedes para los gringos por muchos años cuando se hacía pasar por chavistas Nimmer Evans consultan a Enrique Capriles Radofsky que quedó turuleto el fantasma es muy cómico porque el fantasma no sabe qué hacer participo me salgo voy a la primaria renuncio quiero participar no quiero participar voté pero no voté el fantasma es te digo de verdad yo quiero Capriles lo he aprendido a apreciar pero con lo que hace Capriles no te dejas querer Capriles no sabe qué hacer con su vida el fantasma tiene un esquema de oposicionismo en la cabeza que cada vez lo aísla más en el país el país no quiere el tipo de confrontación que tú quieres Capriles y después te utilizan para destruir lo que tú dices respetar que él quiere ir a elecciones pero entonces destruye el sistema electoral porque pone en duda los resultados del sistema electoral ponte de acuerdo contigo mismo y entonces te utiliza la voz de América ¿ves? y la voz de América esta es la línea que le lanzan a todos a toda esa gente ahí mismo y la quieren imponer en las redes y meten billete en las redes full billete y la quieren imponer en los medios en las agencias de noticias a nivel internacional pero el sol no se puede tapar con manipulación no digamos que el sol se pueda tapar con un dedo porque no se pueda el sol no se puede tapar con face news ni con las redes sociales Juan González el sol de Venezuela nace en el exequivo y así lo decidió Venezuela ayer ayer millones de hombres y mujeres bueno presidente perdóname la cuñita pero la basa pero eso viene de un medio de comunicación que es la versión oficial del gobierno de un país que no sabe hacer elecciones cuyas elecciones son de un nivel de atraso que todo hay que decirlo no son verdaderamente democráticas son elecciones de segundo grado el presidente es elegido por una cosa que llaman colegios electorales que son unos votantes super especiales que son a su vez derivados del voto del voto nacional dicen que es un sistema medieval es un sistema muy atrasado ellos quieren ser supuestamente los líderes del mundo libre y democrático y tienen un sistema medieval de hace 300 años para elegir a su presidente y tienen un sistema electoral que hasta ha sido cuestionado por importantes sectores de la opinión pública estadounidense así que Estados Unidos de Norteamérica respeta el sistema electoral venezolano que es el más perfecto y completo del mundo y nadie lo manchará ni hoy ni nunca conversadito pues yo creo además que toda esta gente que ha atacado tanto el sistema electoral venezolano en algún momento el sistema electoral venezolano le puede decir bueno si tú consideras que este no es un sistema electoral suficientemente confiable para que tú participes entonces no participen en las elecciones porque ellos tienen ellos son tan descarados que participan en las elecciones que ellos creen que tienen una opción de ganar o que tienen una opción de poder obtener un cargo público nosotros ya podemos ya no podemos seguir con esa presidente ellos perdieron de una manera tremenda el referendo del 2004 Chávez le sacó casi 20 puntos de ventaja y entonces cantaron fraude todavía ninguno de ellos ha dicho miren discúlpenme no hubo fraude en el 2006 algunos cantaron fraude y otros no cantaron fraude cuando la enmienda constitucional cantaron fraude también en el 2009 creo que fue la enmienda constitucional en el 2017 dijeron que que había que se habían dado situaciones raras y entonces no iban a participar en las elecciones siguientes que eran las elecciones de alcalde y en el 18 no participaron por dos razones porque no los dejaron porque Donald Trump no se los permitió y la segunda razón es que sabían que usted le iba a echar la revolcada de su vida y eso es lo que siempre hacen ellos bueno lamentablemente Naún aquí está con Mercedito Naún que dice Naún por eso presidente que yo digo que dice el pueblo cristiano por eso que yo digo que ese sector además también que aprieta como los magallaneros cuando llegan aquí al estadio monumental de Caracas están diciendo ya no aguanto más eso es como primero eso lo dicen los magallaneros si cuando llegan tú eres caraquista claro tremendamente caraquista ya no aguanto más cuando vengamos a elecciones ustedes no quieren frenar las elecciones no quieren frenar el referendo porque le hemos dado tanto palo al pueblo dándole palo hay una cosa importantísima que yo estaba analizando es que yo preguntaba bueno ¿por qué Bolívar decía que cuando cese los partidos y se consolide la Unión de Llobarre tranquilo al sepulcro yo siento que en esta campaña yo pude percibir lo que sentía Bolívar es un hecho además inédito porque creo que los movimientos la gente que a lo mejor no tiene gringos a lo mejor el tema ideológico son temas que están ahí pues en el pensamiento pero siento que Bolívar también percibía que era como la plenitud del proyecto de unidad total del pueblo y hoy nosotros estuvimos aquí haciendo realidad como pueblo pudiera decir ese gran sueño bolivariano de conseguirse todo el pueblo venezolano en las casas los cristianos yo vi a muchos cristianos dándoles gracias a Dios llorando porque nunca jamás habían visto como un pueblo junto totalmente junto unido podía ir en pos de un fin en común estamos unidos y creo que esto es el inicio de una nueva etapa como lo desea usted presidente es así ahora Génesis yo la vi muy activa Génesis en la vocería del comando la vi en las calles todos los días volanteando Silen me preguntaba que eso es volanteando Nicolás me dijo ayer Nico perdón ella me dice Nico yo le dije bueno entregar volante y esta campaña nos regresó a entregar el volante mira insustituible la entrega del volante la conversación personal cara a cara pero además Génesis estuvo muy activa en las redes sociales la vi muy activa en TikTok que me cuenta de esta experiencia Génesis bueno saludos presidente todos nosotros muy emocionados por esta campaña que nos trajo esa victoria importantísima del pueblo venezolano esos 10 millones de venezolanos y venezolanas que salimos a manifestar nuestra voluntad de defender la Guayana Esequiba y que bueno el acto final fue el voto pero al final fue una gran campaña por redes sociales también de opinión de conversaciones de generar la conversación una conversación que trascendió a los políticos que trascendió a los partidos políticos y mire que es difícil porque muchas veces hay mucho pueblo mucha gente que no le gusta la política y que no habla los temas que hablan los políticos usted decía ayer el tema de Esequiba era un tema que nada más se lo sabían o lo conocían los juristas los partidos los políticos y es un tema que hay que felicitar también a usted presidente por esa clase magistral porque si hay algo que hay que reconocerle es que usted fue el gran profesor de esta campaña usted todas las semanas profesor Jirafale me llaman estaba ahí llevando el mensaje con doña Florinda Silite yo profesor Jirafale y doña Florinda que siempre lo invitaba por el cafecito con la manga y la verdad que eso fue bastante emocionante en el volanteo incluso hay un video en TikTok no sé si lo vieron que cuando pasaban los colectores en la buceta no tenía que salir corriendo para alcanzarlo y entregarle el volante hubo uno que profesor Jirafale doña Florinda y escalona Kiko Kiko Irfan Ali presidente ese si es Kiko me falló a la cola sigue disculpa pasé que mi mente de caraqueño burlista no me deja descansar perdón estaba hablando muy bonito no todo todo bien decía que en los volanteos a veces pasaban las bucetas y también una vez que un colector me pidió el volante pero no lo pude entregar y todos cantamos y se marchó pero una experiencia de mucha alegría de verdad poder encontrarnos debatir con la gente las preguntas y al final verlo manifestado y expresado no solamente en los 10 millones que votaron sino también en los que no votaron en el sentido de los niños y los jóvenes los niños asumieron esta campaña como ninguna otra generación lo ha hecho fueron a acompañar a sus padres a votar pero además cuando ven el mapa de una vez saben dónde queda el esequivo yo creo que eso es lo que trasciende más allá de este hecho histórico que construimos juntos y juntos los venezolanos que pudimos unirnos a pesar de las diferencias y ahí el reconocimiento a los artistas deportistas que se sumaron a esta campaña a las religiones a los empresarios a todos y cada uno de los que se sumaron pero que sin duda alguna lo más bonito también fue ver a los estudiantes que aunque no pudieron votar hicieron un simulacro estudiantil para manifestar su participación a los niños que con su canto su ternura con su inocencia nos acompañaron en esta campaña y que al final eso es el sentimiento que queda de victoria de espiritualidad y del alma nacional colectiva unida yo creo que si pudiera hacer una comparación histórica presidente y usted lo permite una de las cosas que más releí en estos momentos de campaña fue lanzas coloradas cuando Uslar Petti decía que Bolívar llega a Carabobo luego de una vereda recorrida de tres siglos nosotros llegamos al referéndum consultivo con una vereda de cinco siglos no es casualidad que hayan sido cinco veces las que votamos y él allí también hablaba de cómo Carabobo significó para la historia el nacimiento de la venezolanidad porque fue la vez en la que la gaita se reunió con el tambor de la costa el ejército de oriente con el ejército del llano y el ejército de occidente en una batalla y yo creo que nosotros rememoramos nuevamente esa batalla de Carabobo de nuestra independencia de la venezolanidad porque fue así fue la gaita fue el tambor fue el rap fue los géneros que se han incluido hasta ahora y fue el renacimiento de esa espiritualidad venezolana que trasciende muchas cosas y que habla de lo que significa la unidad venezolana para el mundo cuando los venezolanos nos unimos fuimos capaces de en Junín en Ayacucho en Pichincha liberar un continente entero por eso es que genera tantas reacciones en el mundo que nos vean a los venezolanos unidos no nos quieren ver unidos así es no nos quieren ver unidos nos quieren dividir con odio con falsas ideologías nos quieren dividir tratando de confundir a la juventud tratando de confundir a los trabajadores no lo han podido pero hay que trabajar mucho como están trabajando ustedes claro y fíjese que ejercicio más hermoso democrático y yo quiero colocar un ejemplo que yo siempre lo converso en los espacios donde estamos con la juventud a veces el primer lugar donde se matan los valores de la democracia es la casa porque siempre los adultos dicen en esta casa yo soy en lo grande aquí mando yo pero fíjese lo diferente que es para la juventud que vive y nace en Venezuela que por ejemplo hoy María Alexandra decía en su intervención los niños tenemos derecho a comunicar nuestra opinión y cuando nosotros vemos a un niño que dice eso y a un joven que además en el liceo pudo participar entendemos que la gran casa la gran familia que es Venezuela es el espacio más democrático del mundo es decir este país marcha sobre la opinión no solamente de los grandes sino que su juventud y su niñez que también vive aquí que respira su cielo que respira su aire también puede opinar y yo creo que eso ha sido un ejercicio de democracia de respeto y quienes traten de mancharlo y eso tienen que recordarlo para siempre los 10 millones 500 mil venezolanos que votaron quienes traten de criticar este proceso están faltando el respeto a la voluntad de 10 millones respeten a Venezuela y respeten a los venezolanos que salimos a votar el 3 de edición tú sabes que hubo un video bien bonito hicimos una buena actividad en las redes estamos mejorando y Sila y yo hicimos un podcast ese podcast va volando es bonito el podcast ¿verdad Silita? nos metimos en el mundo del podcast y la primera invitada fue Silita de vez en cuando la voy a invitar para entrevistar a alguien psiquitrillar a alguien algunos de ustedes o invitados internacionales que viene hace un buen podcast ustedes saben que yo siempre hago una entrevista anual con Ignacio Ramonet que sale el 1 de enero le dije a Ignacio Ignacio vamos a hacer un podcast este vez para que el 1 de enero a las 6 de la mañana la lance el mundo pero hablando de podcast de TikTok ahí está quedó muy bonito una fracción del podcast donde empezamos nosotros hablando de cuando nos conocimos Silita y yo quedó bueno pues porque lo hicimos en vivo así de manera espontánea y a uno se le activan los recuerdos verdad Silita a uno se le activan cosas pues yo no sé si tenemos tenemos el TikTok vamos a verlo podemos verlo cuando nos conocimos cuando te conocí vi la vida con amor amor Winston Vallenilla fui feliz con mucho amor y muy tarde comprendí ayúdame ayúdame se me olvidó que lo nuestro que si te podía amar pero ahora soy feliz más que ayer mucho más tarará sin lista sin lista 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 tenemos el video adelante vamos a ver este video del podcast ¿cómo fue que tú me conociste? un muchacho pide la palabra y habló y yo me le quedé mirando y es verdad yo dije oye qué inteligente o sea que te impresioné me impresionaste ¿y cómo me viste? pero yo no ay te vi yo dije oye vale también chévere ajá hay gente que en TikTok muchachas y muchachos agarren el audio y van poniendo las dos voces es una técnica de TikTok pero bueno todo esto viene al caso siguiente Génesis a ti y a la juventud el trabajo continúa ahora es que viene trabajo porque tenemos que seguir ensanchando las bases de la unión nacional avanzamos bastante bien pero una vez avanzado hay que seguir caminando conquistando nuevos espacios motivando nueva gente y yo he venido insistiendo mucho en el combate en las redes de hecho creé un sistema nuevo redes calles medios y paredes y ustedes hicieron un gran trabajo en las redes entonces yo te voy a pedir algo te voy a asignar una tarea en vivo directo tú me dices si acepta o no acepta ajá yo quisiera que tú coordinaras el inicio de la construcción de un poderoso movimiento de jóvenes creativos por la verdad para las redes sociales de la juventud venezolana tú me aceptas esa propuesta cinco veces sí presidente bueno arma un equipo asesórate busca los mejores jóvenes jóvenes que entienden este mundo nosotros que somos jóvenes aún entendemos otro mundo la televisión la radio la prensa quizás y medio entendemos las redes pero no tenemos el entendimiento que ustedes tienen genesis arma un equipo amplio con bocas jóvenes de todo el país de todas las visiones ármate un plan y así como le aprobé el plan a María Alexandra para iniciar un movimiento de niños y niñas de comunicadores yo quiero ver un plan completo para un poderoso movimiento de la juventud venezolana por la verdad con creatividad aprobado excelente bueno muchachos muchachas hay muchas otras cosas que conversar este segmento ha estado muy bonito les agradezco a ustedes a todos a todas a todo el equipo de los comandos de campaña del movimiento venezuela toda en todo el país en todos los estados en todos los municipios en todas las parroquias al 5x5 tremendo trabajo el 5x5 bello de integración facilitación convocatoria descansen un poquito un día dos días tienen permiso el sábado para ir a la playa agarren sol bañense un rato compartan en familia que lo que viene para el 2024 es mejor es mayor y vamos a nuevas y grandes victorias muchas gracias y ahora vamos con Venezuela más democracia venezolanos muy contentos hoy se activó por la patria esa gran patria que nosotros tenemos que se llama Venezuela nuestra patria querida somos todos en una sola voz si estamos todos juntos aquí por nuestro exequivo nuestro pueblo está ejerciendo su derecho al voto para defender la soberanía nacional el exequivo yo siento que nosotros con este día de hoy vamos a demostrarle al mundo entero que somos autónomos es una herencia de cuando nuestro padre de la patria Simón Bolívar y por supuesto debemos defenderla ese equipo es nuestro el triunfo va a ser para Venezuela por nuestra patria por nuestros hijos por nuestros ancestros Venezuela es toda todita nuestra estoy ejerciendo hoy mi derecho al voto para defender nuestro territorio nuestro exequivo bueno y este proceso me ha parecido muy interesante para nosotros venezolanos y la enseñanza de nuestros hijos para que nuestros hijos aprendan y sepan que lo que es de nosotros nosotros tenemos que defenderlo con capa y espada como lo hizo el libertador Simón Bolívar aquí salimos con ese favor patrio a luchar por lo nuestro por nuestras tierras estamos aquí ejerciendo el voto inédito para la república hoy un día heroico y Venezuela se lo merece hoy decidimos el destino de nuestra patria el exequivo de Venezuela exequivo exigirios de esta tierra para que estamos hoy ese equipo de nosotros venezuela maduro más bueno aquí estamos con maduro más democracia pues estábamos viendo imágenes de esa campaña multidimensional colorida una campaña que asombró al mundo porque convocó a todos y a todas es venezuela toda pues convocó al gran consenso gran consenso por el exequivo al gran consenso por la venezuela afirmativa y aquí está miren de todas las edades gente activista líderes lideresa del congreso de la nueva época que agrupa a más de 43 movimientos sociales atención todos los movimientos sociales mi reconocimiento y felicitaciones por el trabajo que hicieron para el despertar nacional pero el trabajo continúa más de 264 columnas cada movimiento social tiene su diversidad por ejemplo el movimiento de la juventud tiene la juventud de los estudiantes de liceo tiene la juventud de los estudiantes de universidades tiene la juventud de los barrios tiene la juventud obrera y eso es lo que llaman columnas en algunos casos los van a llamar columnas o comunidades 264 y nos quedamos corta con la existencia de movimientos de columnas y expresiones del movimiento popular de las fuerzas sociales de los movimientos sociales que hay que convocar agrupar organizar reunificar unificar apoyar con todos a los movimientos sociales aquí tenemos a varios de esos movimientos sociales por ejemplo está Eusenis del Mar Eusenis del Mar es coordinadora del movimiento de madres cuidadoras de la discapacidad Eusenis fue muy hermoso ayer ver a las personas con alguna discapacidad siempre votando temprano son los que llegan primero a los centros de votación que hermosura ¿verdad? gracias gracias presidente gracias presidente por estar aquí por poder formar parte de esta fuerza tan grande que tiene todo el territorio nacional como son los movimientos sociales bueno sí desde muy temprano desde las 5 de la mañana se puede decir estaban las personas en los centros electorales y estas personas eran tanto personas con discapacidad personas de tercera edad este también habían cuidadores como son las madres cuidadoras padres cuidadores personas que también son cuidadoras estaban allí para ejercer su derecho al voto y por la defensa de nuestra patria eso de cuidadora está interesante ¿verdad? porque hace falta atender y apoyar personalmente a tanta gente que nos necesita sí presidente bueno nosotros estamos aquí con una bandera de lucha también le queremos dar gracias por la gran misión mujer porque en realidad es para atender y más a todo a esas madres cuidadoras que se encuentran en su hogar que muchas veces no pueden salir y esos vértices que tiene el vértice de salud que ya va a la comunidad en vez de ella venir al centro de salud van a la comunidad donde podemos tener esas unidades que usted aprobó donde nos hacen citología todas esas cuestiones también tenemos y contamos con lo que es la educación universitaria que también hay vértices de las universidades que nos han llevado a las aldeas universitarias ejemplo bueno yo soy un ejemplo de ello yo soy estudiante de derecho de la UB estudiante jurídico próxima abogada de la república estoy allí en la aldea universitaria Müller del fuerte Tiuna desde donde estamos desde hace tres años allí estudiando ya vamos en el sexto de derecho de derecho en el sexto semestre que se pudiera decir en otra universidad sexto semestre de derecho y soy una madre cuidadora con una nosotros decimos niña pero es una mujer especial ya de 21 años correcto está importante eso y estamos trabajándolo con la vicepresidenta Delsi con Silvia que es la coordinadora de la gran misión Venezuela Mujer con la ministra de la salud porque realmente es muy importante tener un censo completo de las personas que necesitan cuidado personas con alguna discapacidad que necesitan cuidados especiales y poder darle todos los cuidados especiales y el apoyo a la persona que lo acompaña en este caso a las madres cuidadoras madres que no pueden salir de su hogar para cuidar a sus niños especiales o personas que necesitan cuidados especiales si presidente bueno nosotros estamos haciendo un gran trabajo en conjunto con los movimientos sociales con nuestra ministra Diva Guzmán que nos ha venido reagrupando pues como movimiento social de mujeres donde estamos haciendo como usted dice ese censo de ir y ayudar y saber quien necesita la silla de rueda quien es el cuidador que necesita el medicamento porque tenemos muchas madres cuidadoras que necesitan un medicamento también muchas veces un aparato una atención médica a tiempo porque le recuerdo que la persona con discapacidad en su mayor de ocasión ellos viven en otro en otro estado y nosotros vivimos la realidad entonces el cuidador muchas veces muere primero se enferma y muere primero hay que atenderlo integralmente completamente le agradezco por todo el esfuerzo que han hecho ustedes con las personas con discapacidad las madres cuidadoras para fortalecer el congreso de los movimientos sociales de la nueva época y la tremenda victoria que tuvimos ayer si presidente ayer fue emocionante ver a todos nuestros cuidadores nosotros en ejemplo estuvimos por toda Caracas en los centros electorales y llamando a los cuidadores que ya tenemos censados y tuvimos un censo allí de casi dos mil cuidadores que fueron al centro electoral y ejercieron su derecho por la defensa de nuestra patria por la defensa de nuestro esquivo porque eso es lo más bello que hay un pueblo empoderado organizado con la pasión patria bueno gracias Eusenis del Mar ese nombre bien bonito y por acá tenemos a precisamente a la gente del metro de Caracas de los movimientos de transportista John Alexander Naranjo Soto John Alexander ¿cómo se comportó la gente del metro? gracias por la invitación presidente bueno le puedo comentar de que el día de ayer estuvimos desde muy temprano desde las 5 de la mañana movilizando buscando motivando al trabajador ok pasamos gracias al trabajo conjunto del camarada Edinson Alvarado y el presidente Dubolay Peroso hicimos un trabajo allí en conjunto ¿no? con todos los trabajadores con todos los trabajadores movilizando con mis compañeros de trabajo del metro del personal de Metrobús consciente del trabajo que tenemos que hacer de movilizar a nuestros propios trabajadores le podemos comentar presidente que nosotros creamos ¿no eres de Metrobús? no yo soy de estaciones yo ingresé a Metro de Caracas a Metro de Caracas como guardia patrimonial hice carrera como operador de estaciones operador de estaciones correcto de estaciones le puedo comentar presidente que se creó ocho comandos en las nueve áreas y esos ocho comandos al interno a los trabajadores ocho comandos ocho comandos nada más tomen nota en el norte no es un hombre es un pueblo empoderado organizado y listo para dar todas las batallas que haya que dar hoy mañana y siempre tomen nota en Washington de este punto esto es importante así mismo camarada presidente esos ocho comandos centrales nos permitió ir hacia el trabajador desde la estructura fuimos hacia el operador de estaciones hacia el operador de tráfico superficial y empezamos esa agitación esa movilización pero sobre todo esa concientización de la defensa del esequivo nosotros hicimos recorridos por las estaciones por patios Metrobús hablando sobre el esequivo y sobre todo me recuerda mi época tú dices eso y me recuerda cuando nosotros recorríamos los patrios de La Paz de Petare las ajuntas cuando íbamos estación por estación nos metíamos un día completo todo el equipo de sindicalistas éramos delegados sindicales de base y luego directivos del sindicato nos metíamos estación por estación a hablar con todos los trabajadores todas las estaciones las recorríamos quedaba uno liquidado físicamente porque eso eran 12, 14 horas luego nos íbamos a todos los patios con los trabajadores de mantenimiento en propatía en la junta y raca, raca a hablar a oír a escuchar críticas gente brava gente contenta a unificar esa es la escuela nuestra esa es la escuela la escuela nuestra es la escuela de la asamblea del debate de la verdad de la libertad es la escuela de creer en la gente de generar conciencia de generar movimiento nosotros no venimos de élite yo no soy sangre azul ni lo quisiera ser jamás ni élite de nada yo soy de a pie normal humilde un hijo de Dios un hijo de esta patria me recuerda mucho a eso así mismo presidente John Alexander así mismo presidente quien te puso ese nombre mi papá ¿por qué te puso John Alexander? por un amigo algo así que nunca conocí y Alexander no sé me imagino que por donde vengo mi familia viene en Colombia ¿de qué parte de Colombia es tu familia? Bucaramanga Bucaramanga bueno mi saludo a la gente de Bucaramanga allá también ganó el sí bueno presidente entonces nos abocamos a visitar a todas las áreas de trabajo y a concientizar era gratificante ver que trabajadores entraban en debate en debate profundo sobre el exequivo y que tenía conciencia pues pero no solamente quedó ahí señor presidente sino que también creamos puntos tricolor para concientizar al pueblo usuario también muchos que desconocían esta realidad o esta controversia y participaron y hacían preguntas y daban mensaje ¿no? exacto así mismo es presidente en los trenes y además el sábado hubo una cosa única jamás había sucedido en la vida todos los núcleos de la orquesta sinfónica del sistema de orquesta Simón Bolívar fundado por el maestro Abreu todos de Caracas y Miranda tomaron el sábado todas las estaciones del metro de todas las líneas así mismo y estuvieron dos o tres horas compartiendo con el público tocando motivando a la gente esto nunca había sucedido el sistema de orquesta completo de punta a punta sumado a la defensa del exequivo así mismo presidente también el día de ayer bueno se vio reflejado esa realidad esa movilización esa agitación en el 80% de los trabajadores que participaron dijeron que habían participado en el proceso 80% de los trabajadores y las trabajadoras participaron y sus comandos de campaña le facilitaron ir a votar mi saludo a todos los trabajadores y trabajadoras del metro de todos los sistemas de transporte y a todos los trabajadores del país gracias John Alexander gracias presidente bueno también tenemos por aquí a la coordinadora secretaria de asuntos internacionales del congreso de la nueva época muy importante porque estuvo una muy importante delegación de los países del mundo como veedores internacionales garantes internacionales centro de votación por centro de votación como se construye el congreso la nueva época en las relaciones entre nuestros pueblos y los pueblos del mundo la licenciada en ciencias políticas egresada de la UCB Jennifer Mujica Chachati así es presidente bueno en primer lugar un día de júbilo para todo nuestro país y por supuesto para nuestros pueblos hermanos que como usted muy bien mencionó estuvieron acompañando la casualidad histórica de 200 años después de la lucha entre el bolivarianismo y el monroísmo recordamos la injerencia que tuvo esta doctrina también por el conflicto sobre el esequivo y ayer lo conversaba con un compañero argentino quien también este pueblo ha sido víctimo de la injerencia inglesa y las casualidades históricas y las similitudes y la lucha de los pueblos en esto ¿cómo se construye? Jennifer casi en el siglo XIX en la misma época que también Argentina se dividió con el caudillismo terrateniente los enfrentamientos después de que le dieron una patada a San Martín ¿no? y San Martín se fue al exilio en Europa decepcionado triste por las puñaladas que le dieron en la espalda a San Martín muy parecido al proceso que vivió nuestro Bolívar nuestro Simón Bolívar nuestro libertador casi en la misma época los británicos le ocuparon las islas de Malvinas Sandwich del Sur todas las islas Malvinas que le pertenecen a Argentina casi en la misma época del avance del imperio británico hacia el Orinoco es un dato importante Sí, bueno y como usted consultaba en base de cómo se construyen las relaciones internacionales de este Congreso primero comprender que la dinámica de los movimientos sociales de estos 43 que usted mencionaba y sus columnas tienen ellos mismos también similitudes y procesos de intercambio con los movimientos sociales del mundo y esto permite que se tenga una agenda en común movimiento por movimiento y lo importante de todo esto es mostrar el intercambio la solidaridad nosotros por ejemplo Presidente estamos trabajando en la actualidad en diplomados de geopolítica también en temas de formación tenemos ahorita una corte que está estudiando ruso entonces ahí vemos la necesidad del intercambio cultural educativo en general y también con la solidaridad por ejemplo actualmente que tenemos el genocidio hacia el pueblo palestino hay un gran movimiento de solidaridad con el pueblo palestino y como esta todas las causas ayer Presidente tuve la oportunidad de recordar porque tuve también un hecho histórico que me tocó vivir y usted sé que lo conoció el compañero Joan Noya sacamos anoche unos tweets del año 2012 quien decía espero que algún día tengamos un gobernador en el Ezequivo él lo decía ya en 2012 parecía un visionario yo lo vi en las redes sociales y esto para nosotros para la generación demasiado emocionante recordar a su anuya y su anuya honor eterno a su nombre bueno Jennifer hay que trabajar en construir las redes internacionales movimiento por movimiento en América Latina en el mundo en el Caribe sobre todo en el Caribe tenemos un gran reto porque hay una gran campaña de manipulación en el Caribe contra Venezuela una campaña antivenezolana que la financia la ExxonMobil el gobierno de Guyana una campaña de odio y de xenofobia contra Venezuela así lo denuncio en todo el Caribe tenemos que dar la batalla de abajo hacia arriba en el movimiento social en la gente de a pie que aman la tradición libertaria de Venezuela gracias Jennifer y por aquí tenemos a Salvador y a Michelle porque los muchachos de los liceos también sumaron una campaña realmente impresionante Salvador lo conocí en las redes sociales en un video que se hizo viral hace una semana estuvimos en Maracay estuvimos conversando Salvador Michelle fue elegida ahorita en plena campaña presidenta de la Federación de Estudiantes Venezolanas de Estudiantes de Educación Media la FEBEM y los dos bueno recorrieron los liceos en las redes sociales defendiendo la verdad de Venezuela yo le decía Cilia yo creo que los venezolanos y venezolanas que más celebraron la victoria de ayer fueron los niños las niñas y la juventud liceísta de Venezuela creo de verdad me consta fueron los más emocionados los que gritaron los que celebraron abrazaron a su padre a su madre y en los liceos hay que celebrar la victoria ¿qué me dice Michelle? saludos presidente buenas noches realmente nosotros los liceístas la juventud venezolana los niños y las niñas de esta patria estamos muy emocionados por la gran victoria que hemos obtenido en este referéndum consultivo nuestros padres fueron a votar el día de ayer con mucha alegría con ese sentir venezolano que les caracteriza cada uno de ellos nuestros voceros y voceras de la federación venezolana de estudiantes de educación media también movilizaban a sus abuelos a sus tíos a sus tías a sus hermanos y a sus hermanas pero además de esto presidente nosotros el pasado 29 de noviembre vivimos una fiesta un simulacro electoral estudiantil dentro de los liceos y de las escuelas técnicas eso fue el miércoles pasado así mismo es presidente y ahí fue donde los estudiantes los chamos y las chamas de los territorios mostraron esa defensa esa verdad por nuestro exequivo ese exequivo que nosotros decimos que es de Venezuela y el día de ayer todos los venezolanos lo reafirmamos con ese referéndum consultivo cinco veces sí Michelle me da mucha alegría porque la lucha nuestra no es por nuestro tiempo por nuestra vida nuestra lucha es por el tiempo de ustedes por la vida de los que traen atrás el libertador Simón Bolívar Antonio José de Sucre Rafael Urdaneta Francisco de Miranda Luisa Cáceres de Arizmendi Ana María Campos Juana Ramírez la avanzadora nuestros libertadores y libertadoras cuando lucharon no pensaban en ellos en sus intereses individuales grupales no pensaban solo en su tiempo pensaban cien años doscientos años después y mira por donde vamos doscientos años después gracias a ellos y a ellas así que nuestra lucha no es por nosotros mismos no es por nuestro tiempo es por ustedes Michelle y por ustedes Salvador ¿cómo recibiste los resultados Salvador? ¿qué me cuenta? Bueno con mucha emoción presidente porque como decía el eslogan que hubo mucha imagen en la red social de Whatsapp todo el mundo en sus estados emocionados porque ayer ganó Venezuela porque ganó el niño la niña ganó el adulto mayor el abuelo la abuela ganaron todo el pueblo de Venezuela los adolescentes ganamos todos porque esto no fue una cuestión como le explica a usted los libertadores y nosotros los venezolanos no debemos pensar en solo nosotros estamos pensando en un derecho histórico que la decisión y aquellos que votaron este 3 de diciembre 5 de ese sí los que votaron votaron por el futuro de las nuevas generaciones aquellas que van a en un futuro tener ese estado del esequivo como parte un sitio para explorar un sitio para montar escuelas también donde haya diálogo entre el inglés y el español con los pueblos que existen allá asimismo presidente esto ha sido una campaña como le explicaba en el anterior segmento que va atravesando las redes sociales porque nosotros como tal los estudiantes yo por lo menos también soy parte de la federación venezolana de estudiantes y yo tuve el lineamiento de estar en las salas situacionales con los centros con los centros de desarrollo una organización tienen si entonces ya va ya va ya va atención Washington atención please Maduro atención tomen nota no es un hombre no es Maduro es un pueblo y los que vienen atrás más preparados más patriota y más firme no necesitaba mandar este mensaje después lo mando por whatsapp también no no claro es que es un mensaje que tiene que ir para todas las redes sociales porque nosotros presidente le tenemos un apoyo desde la juventud que trasciende más de todo lo que podemos imaginar es un sentimiento patrio que tuvimos los venezolanos y que tenemos así usted una admiración que yo también personalmente le tengo así usted por la defensa que hemos impulsado porque hubieron muchos obstáculos primeros gobiernos anteriores en la historia que no defendieron los que les pertenecía luego de ese tiempo hubo el tema de los obstáculos con el tema de los ataques y agresiones internacionales luego vino la pandemia pero ayer tuvimos el momento el momento de salir a votar y que los jóvenes estuvimos en los centros de desarrollo la federación estuvimos en los centros de desarrollo sacando las datas sacando los resultados de cada una de las personas que votaron por ministerio de educación porque nosotros los estudiantes también tenemos ese poder como lo decía la compañera María Alexandra nosotros los niños y niñas y adolescentes también tenemos la fuerza y el poder dentro de un gobierno revolucionario que nos ha permitido desarrollar nuestras opiniones y nuestros sentimientos muchas gracias presidente ¿qué más se puede decir? no mando más mensajes para Guachito ¿ustedes no quieren escuchar? ¿ah? en esa mesa situacional a mí me informaron después en la noche un dato clave votaron en el sector educación el 85% de las maestras y maestros del país tenemos el dato sector por sector del congreso de la nueva época de los maestros y maestras del país el 85% fue a votar eso denota consenso motivación conciencia fortaleza organizativa no te mando más mensajes Washington si quieres tomar nota toma nota y fíjate tenemos acá a una muchacha de la Guaira de la Guaira vocera del comando de campaña dice aquí Venezuela toda de la Guaira Angela Daniela Yarse Válido me interesa mucho saber de dónde vienen estos apellidos Angela Daniela ella es estudiante del segundo semestre de artes visuales en la Uniarte Angela Daniela ¿cómo estás? presente presidente muchas gracias por esta invitación y por este espacio cuéntame lo de los apellidos bueno presidente Yarse Válido se llama Válido Válido primera vez que yo escucho el segundo apellido el otro si lo conozco Yarse ¿de dónde viene? bueno mis abuelas me contaban que en medio de la guerra que hubo en Portugal y en España tuvieron que emigrar hacia Venezuela y consolidarse aquí entonces ¿eran portugueses o españoles? portugueses y españoles portugueses y españoles Yarse Yarse y Válido y Válido es portugués y llegaron a La Guaira llegaron a La Guaira y se conocieron en La Guaira así es y de ahí nació Ángel Daniela y se quedaron ahí ajá mira Ángel Daniela tú estudias ¿qué estudias? artes audiovisuales en la Uniarte ¿vas a ser cineasta? sí buenísimo el cine está transformándose cambiando está el cine tradicional que está cambiando rápidamente y está en las nuevas producciones cinematográficas para todas las plataformas para las redes sociales ¿cómo te sientes estudiando? buenísimo presidente porque además es una pasión yo creo que la juventud tiene que tomar todos los medios y que es un sistema que el venezolano y la venezolana tiene que agarrar y decir bueno aquí hay un cine que exportar y aquí hay un cine que hacer y que tenemos aquí no solamente a las escuelas sino al talento para poder hacerlo bueno ¿cómo estuvo esa cosa en la guaira? ¿eras bolsera? sí presidente buenísimo porque además la juventud desde muy muy temprano salió a las calles a las 5 de la mañana ese toque de Diana a movilizar con todos los centros electorales y a moverse y a acompañar a las jefas de UBCH también hicimos un casa a casa porque nos tocó reinventarnos en esta campaña no solamente salir a las calles hacer un volanteo sino hacer un arepaso y estar cara a cara conversar con la comunidad y explicarle tuvimos foros también desde la juventud en las diferentes comunidades en los diferentes barrios y el día de ayer bueno celebrando esa gran victoria de más de 10 millones de venezolanos y venezolanas que participaron en este referéndum referéndum consultivo consultivo correcto excelente fíjate tú los niños la juventud más temprana a mí no me gusta el concepto adolescente ¿adolescen de qué? ¿por qué? ¿adolescen? no ustedes están creciendo es la juventud primaria o la juventud creciente me gusta más el concepto de creciente saldrán los expertos maduros Maduro si es bruto Maduro si es gafo Maduro si es loco no me gusta pero eso nunca lo nombro hace mucho tiempo ¿no? son niños y de la niñez pasan a la juventud y es una juventud creciente ¿de qué adolecen? no de adolecen de nada están descubriendo el mundo construyendo el mundo así que felicito a la juventud pero también están los pueblos indígenas aquí ¿ah? directamente de la comunidad Guarao es coordinadora del eje central del congreso de la nueva época para el capítulo pueblos indígenas Yusmalvi Josefina Rodríguez González así es presidente Bajuca Yara 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 Guarao Tumba saludo presidente mi saludo fíjense nosotros los pueblos indígenas en este capítulo del congreso de la nueva época pues nos organizamos presidente también a salir en defensa del voto del esequivo algo muy particular presidente ¿no? que viene a reflexión que lo que tiene que ver con los pueblos indígenas es que nosotros somos pueblos originarios dueños legítimos de estas tierras que no le quede duda al imperio y vamos a ser y somos uno de los que en primera fila vamos a defender nuestro territorio ancestral son los pueblos Guarao los que ocuparon ancestralmente por siglos y siglos todos esos territorios los pueblos Guarao los pueblos Pemones sí señor hay fotos bellísimas de ayer los pueblos indígenas del país votando hay fotos que van a quedar como símbolos icónicos sí de la mujer Guarao de la mujer indígena de la familia indígena el pueblo indígena venezolano presidente se movilizó el día de ayer con tanto amor con tanto compromiso con esa fuerza patria con esa fuerza aguerrida de nuestros antepasados de nuestros indígenas que lucharon por estas tierras tenemos sangre indígena Huaycaipuro Apacuana Tiuna por lo cual nosotros nos paramos al frente de esta batalla y le hemos dado un alto al gobierno nefasto de Guyana que abusó arbitrariamente sí abusó poniendo una bandera en el territorio ancestral indígena ¿verdad? fueron los pueblos indígenas somos los pueblos indígenas que estamos allí presidente 57 pueblos indígenas en todo el territorio de Venezuela los pueblos indígenas en sus territorios ancestrales y todos los que están en el eje central Caracas La Guaira Miranda población indígena captada que hicieron vida en cada uno de esos estados salieron a votar el día de ayer presidente cinco veces cinco veces sí por nuestro esequivo Los Malvis y después en la tardecita del 3 de diciembre mientras el pueblo iba a votar mientras el pueblo tomaba su decisión nuestros hermanos indígenas mis hermanos indígenas fueron hasta el sitio donde se cometió una provocación indecible inaceptable por parte del presidente de Guyana un presidente no puede hacer eso yo le digo al pueblo de Guyana ojalá este mensaje llegue a Guyana un presidente no se puede poner en lo que hizo el presidente de Guyana vestirse de militar poner una bandera como un guapetón no se trata del guapetonismo se trata de respetar al pueblo de Los Libertadores que es el pueblo de Venezuela y ayer lo hicieron respetar y terminando la jornada Yus Malvis y con esto termino este segmento para pasar al segmento más música que está bello no se lo pierda Yus Malvis tú tienes algo que decir Sí, fíjense presidente usted dijo que no le iba a mandar más mensajes a Washington yo sí le voy a mandar uno Bueno ¿en Guarao o en español? ¿en los dos? Para que le entiendan todo Aquí hay un pueblo indígena ancestralmente reclama su territorio la Guyana y Serkiba no tenemos miedo estamos de la mano del gobierno del presidente Nicolás Maduro llevando la misión de nuestro presidente Hugo Chávez Fría quien visibilizó el pueblo indígena que el gobierno anterior no lo había hecho hoy con más fuerza el pueblo indígena dice presente presidente de la mano con usted a defensa de nuestro territorio nacional ancestralmente lo que nos pertenece aquí no hay miedo aquí hay sangre indígena a Guaicaipuro a Pacuana a Tiuna todos nuestros guerreros que también defendieron este territorio y no solamente lo defendieron en el momento que ellos pensaron a futuro porque aquí está uno Guarao del estado Monaga y sé que el pueblo indígena de Monaga es uno de los que está al frente de esta batalla presidente Ana Karina Rote Papaoto Toto Mantoro y llegó Guaicaipuro llegó nuestro Guaicaipuro a reivindicar a hacer justicia y a borrar el acto indigno del presidente de Guyana y ayer terminamos la jornada seis de la tarde y nos llegó este video directo directo de la Guayana Esequiba si ustedes no lo han visto ahí se los regalo y con esto nos vamos al segmento más música muchas gracias muchachos muchachos muchas gracias los originarios de esta tierra manifestamos hoy que Esequibo es de nosotros el 3 de diciembre marca un poquito muy histórico la tierra es indivisible por eso que Esequibo es de nosotros a partir de hoy y para siempre que Esequibo no lo han visto en la noche no lo han visto y para siempre que Esequibo se les dañe en la noche y para siempre se les dañe en la noche La virtud y honor En defensa del país Acudimos al llamado Que ha quedado claro aquí El pueblo venezolano Dijo cinco veces sí En un alto soberano En defensa del país Acudimos al llamado Que ha quedado claro aquí El pueblo venezolano Dijo cinco veces sí En un solo sentimiento Dijo cinco veces sí En defensa de lo nuestro Dijo cinco veces sí Ejerciendo hacia el derecho Dijo cinco veces sí De la Guayana es aquí Dijo cinco veces sí El pueblo venezolano Dijo cinco veces sí Aquí quedó demostrado Que la Guayana se activa Y esa es la tierra querida Y el pueblo venezolano Ha quedado demostrado Cuando la llama se activa Que la Guayana se activa Venezuela siempre ha estado En un alto soberano En defensa del país Acudimos al llamado Que ha quedado claro aquí El pueblo venezolano Dijo cinco veces sí Que el pueblo venezolano En un alto soberano En defensa del país Acudimos al llamado Y ha quedado claro aquí Que el pueblo venezolano Dijo cinco veces sí En un solo sentimiento Dijo cinco veces sí En defensa de lo nuestro Dijo cinco veces sí El pueblo venezolano El pueblo venezolano Dijo cinco veces sí El pueblo venezolano Dijo cinco veces sí En un alto soberano En defensa del país Acudimos al llamado Y ha quedado claro aquí Que el pueblo venezolano Dijo cinco veces sí En un alto soberano En defensa del país Acudimos al llamado Y ha quedado claro aquí Que el pueblo venezolano Dijo cinco veces sí En un solo sentimiento Dijo cinco veces sí En defensa de lo nuestro Dijo cinco veces sí Ejerciendo su derecho Dijo cinco veces sí Porque el receptivo es nuestro Dijo cinco veces sí El pueblo venezolano Dijo cinco veces sí Dijo cinco veces sí Y ha quedado demostrado Que la patria de Bolívar Cuando nos llama enseguida Por ella la vida damos Ha quedado demostrado Que la patria de Bolívar Cuando nos llama enseguida Por ella la vida damos En un alto soberano En defensa del país Acudimos al llamado Y ha quedado claro aquí Que el pueblo venezolano Dijo cinco veces sí En un alto soberano En defensa del país Aludimos al llamado Y ha quedado claro aquí Que el pueblo venezolano Dijo cinco veces sí En un solo sentimiento Dijo cinco veces sí En defensa de lo nuestro Dijo cinco veces sí Y el pueblo venezolano Dijo cinco veces sí Y punto La gaita zuliana Aquí mismo marcaron la pauta ustedes Con estos niños maravillosos Estas niñas Esta juventud Y la gaita, la gaita, la gaita La gaita Aquí dura zuliana Y del zulia Una tradición De décadas Gaitas que vienen De los años cincuenta, sesenta, setenta Es un canto En defensa del exequivo, ¿verdad? Así es De la gaita zuliana Claro, la gaita Desde los años sesenta Se ha manifestado pues En reafirmar Que el exequivo es nuestro Eso es algo Que heredamos De las luchas de Bolívar Lo llevamos en la sangre Sí, es una cosa No, pero Por supuesto que la gaita dice presente Esa expresión de la gaita Es tan poderosa Claro que sí De generación en generación Y cosas de la vida, ¿no? Yo digo siempre Que son cosas de Dios No había empezado la campaña Y la primera canción Que me llegó un día Me la mandó Jorge Rodríguez Amigo Sock Y cuando yo la escuché Se me salieron las lágrimas Era la canción de ustedes Sí, esa la hicimos O sea que la gaita Marcó la pauta De la música De la creatividad Del canto nacional Por el exequivo Para esta campaña victoriosa Sí, aquí comenzamos La campaña Y aquí, bueno Hoy lo estamos celebrando De verdad Porque lo hicimos Con el mayor sentimiento Somos Del Zulia A todo A todo el país Recorriendo todo el país La gaita Con este sentimiento Lo hemos hecho Y precisamente este tema Nace porque hicimos Una gira En la cual estuvimos Estuvieron en la gira Claro O sea, vimos al pueblo Manifestarse Y de allí, bueno Una noche Y dije, bueno Vamos a escribir algo Sobre lo que estamos viviendo Lo que se está sintiendo Y de allí, bueno Y salió este canto victorioso Y así pude hacer esta gaita Y oportuno Porque me llegó ayer en la noche Sí Ayer en la noche Me llegó No, ayer en la tarde A las 6 de la tarde Me llegó Este video Esta gaita Yo dije, extraordinario Claro Era mi afirmación Claro, estábamos esperando Después Estuvimos allí Esperando los resultados Eran casi Casi No hay media Diez de la noche Y entonces Ahí hay un video Que corrió Del sitio Estábamos en la Casa Amarilla En la sede De la Cancillería Esa fue la sede En ese edificio De la Capitanía General De Venezuela Ahí estuvieron Todos los Capitanes Generales Mandaron desde ahí Y ahí está Hoy es la oficina Del Canciller Yo estuve ahí Casi 7 años Como Canciller Y ahí está El balcón Del 19 de abril De 1810 Ahí está el balcón Intacto Intacto Y ahí recibimos Los resultados Y Cuando iba a bajar Al encuentro con el pueblo En la Plaza Bolívar Yo le dije A los muchachos Preparen el video Porque vamos a estrenar la canción Al final del discurso De las palabras que yo de Y así fue Estrenamos Y después la lancé Por las redes sociales Y eso va corriendo Así es Así es De escuchar esta canción En Maracaibo Está totalmente invitado Esa tienda Lo está esperando Tenemos grandes sorpresas Para el Zulia En estos días Gracias señor presidente Unos regalitos bien chéveres Que les llevo San Nicolás llega al Zulia ¿Ah? Pero por aquí mira Tenemos La expresión Una parte Apenas Una parte De la expresión Creativa Que explotó Con la campaña electoral Por el referéndum consultivo Compositoras Compositores Cantantes En todos los géneros De la música venezolana Y universal Vamos a darle un aplauso A esta gente ¿Vale? Muchos de ellos Casi todos participaron En los conciertos Canto por el Esequibo Que se desarrollaron En 24 ciudades Del país Hermosísimo De Tucupita Maracaibo De Ciudad Guayana A Caracas De Valencia A San Fernando De Apure De Punta a Punto Canto por el Esequibo Estuvieron cantantes De todos los géneros Quiero Agradecer En nombre de todo El pueblo venezolano A todos los artistas Que se presentaron En estas jornadas De canto por el Esequibo En mil jornadas Que hubo En los barrios En las comunidades Aquí Invité A los compositores Del tema Venezuela Toda Que lo cantaron En el cierre de campaña Aquiles Rengifo Mejor conocido Como Aquilín Vitualla Ernesto Figueroa Ernesto Vitualla Del conocido grupo Vitualla Saúl Don James James Leinking Lo llaman Randy Pedrón Truco de la Musa Aquí están Mira los pelúos Igualmente Está por acá Suso El actor De la canción Bueno que se repitió Miles de veces La canción preferida De Jorge Rodríguez La canción de Suso Está Robert Zapoleo También Que volvió Como tenía que volver Al canto del rap Rapera Famosa rapera venezolana Igualmente está Oriana Ramos Con el canto Venezuela Toda también Todo se le despertó De Cumaná para el mundo Igualmente se encuentra Gino González Que lanzó su tema Esequibo es Venezuela Gino Ah Gino siempre En todas las batallas Está por aquí La gente De Calle Ciega Reencuentro David Díaz Eduardo Hernández Pablo Rivero Osvaldo Galindo Jeremy Music Bueno Calle Ciega Reencuentro Se llama Está la gente Yosvinando Cantos Dos canciones Sacó Yosvinando Cantos No comen coba pues Wilson Barba Y Vilma Garcés Y Vilma Garcés Un tema Llamado Es tuyo Es mío El Esequibo es nuestro Y el otro tema Canción de amor Por el Esequibo ¿Ah? Cardenales Dos de los presentadores Estrellas de Venezuela Dos de los presentadores ¿Ah? La presidenta De TV's Marlene de Andrade Primera actriz Primera actriz Ha hecho como ¿Cuántas novelas hiciste? 100 novelas en tu vida Y presentadora Tiene un programa hermosísimo Único Llamado Cambiando Vidas Mira Marlene Yo ayer hice un saludo Y felicité A todas las televisoras A todas las televisoras Marlene A todas las televisoras Entonces empecé a decir Gracias por la cobertura Sonaba raro ¿No? Gracias Televen Gracias Televen Gracias Benevisión Gracias BTV Gracias Globovisión Globovisión Etcétera Y terminé de dar las gracias Y el público Gritó ¡Te ves! ¡Te ves! ¿Qué te parece Marlene? Bueno Buenas noches presidente Gracias por la invitación Y bueno Me llena de orgullo Que eso haya pasado No lo sabía Porque no estaba presente En el momento Y bueno me hace muy feliz Gracias a mi gran equipo de TV's Por el gran trabajo Que ha hecho ayer Con las transmisiones Con las entrevistas Que tuvimos allí en vivo Junto a la doctora Olga Álvarez A Carlos Sierra Diputado Carlos Sierra Vanessa Maita Que también estuvo allí Transmitiendo junto En conjunto con Con BTV Y bueno y viendo esta Hermosa jornada De la cual Bueno haciendo historia Y vivimos todos En la calle En familia Con nuestros hijos En un día además Radiante y bellísimo Porque además La naturaleza El tiempo nos ayudó Muchísimo Y bueno tuvimos ese gran éxito Mira cómo estuvo esa gira Tú te incorporaste a la gira Espectacular Sí ¿Qué ciudades te acuerdas? No tanto como Winston Caracas nada más Caracas correcto Sí Winston no te dejó viajar No me dejó Él me dijo Te prohibió Te quedas con los niños Ajá Y Winston también A Winston lo vimos recorriendo Varias ciudades Ah Winston Mira Y el amor de la gente Por Winston Está intacto Yo diría que ha crecido Este Winston ¿Ah? El número uno ¿Ah? El número uno El animador número uno Del siglo XXI De la televisión venezolana Después es Gilberto Correa ¿Ah? Y de Amador Vendellán Y de Henry Silva Pero Wiston es Wiston 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 llegaba A los conciertos Impresionante Yo lo vi en vivo No me lo contaron Ven para acá Silita Silita y yo Nos pusimos a ver todos los conciertos Todas las expresiones culturales Una cosa De verdad Que Quedará en el recuerdo más bonito De todas las cosas Que hacemos Silita Un aplauso a Silita Vale Silita Y no elegante Doña Silita La dueña de la manga de colar Vamos a sacar una marca Manga de colar Silita Nico y Silita Se va a llamar Y nos impresionaba Y nos alegraba mucho Porque cuando Wiston Apareció en el escenario Político Porque era Ya Un artista consumado Un animador consumado Internacional De Venezuela Recibió la persecución Más brutal Que el fascismo Puede hacer El fascismo Los fascistas De ultraderecha Lo persiguieron En las calles En las redes Lo vituperiaron Lo sancionaron Le robaron los ahorros De su vida A Wiston Ballenilla Tenía todos los ahorros De su vida En un banco En los Estados Unidos Me perdonas Wiston Por decirlo Y de un día para otro Le dijeron Esa plata se la quitamos Una platica Más o menos Porque el hombre Se cotizaba Y ganaba Muy bien Pero un día Dijo Sensibilizado Muy sensibilizado Por lo que ocurrió En el país Dijo Me voy con Chávez Chávez de corazón Inolvidable Aquel 10 de enero Del año 2013 Cuando Wiston Fue el encargado De animar El acto de juramentación Simbólica Del comandante Chávez Inolvidable Pero Wiston Se creció Como yo decía Los buenos marineros Los buenos capitanes No aprenden a navegar En aguas calmas Aprenden a navegar Y se crecen En aguas turbulentas El paso a las tempestades La turbulencia Y es Wiston Ballenilla Gracias Presidente Muchas gracias Permitó ¿Cómo estuvo Esos conciertos? Los conciertos Maravillosos Este hombre Me tienes que asesorar En elegancia Me tienes que mandar Hace unos flusecitos Así vale De regalo Cuando usted quiera Y de regalo Claro que sí Este la verdad Que fue extraordinario Los conciertos De canto por el Ezequillo Por todo el territorio nacional Percibir la alegría El amor Del pueblo Cuando usted hablaba De vinculante Yo decía ¿Cuál es el éxito Realmente? ¿A qué le temen? Y lo que le temen Es que usted ha logrado Vínculo Usted logró unir A todos los venezolanos A todas las venezolanas En un mismo vínculo En un mismo sentir Que es el amor por Venezuela El amor por lo nuestro ¿Pero cómo decías tú Cuando llegabas a la tarima? ¿Cómo decías? Mira, mira, mira ¿Cómo decía Winston Cuando llegaba a la tarima? Y ahora con ustedes Winston Vallenilla De norte a sur De este a oeste En cada rincón De mi amada Y bella Venezuela Donde voy No me dicen Winston Me dicen ¡Familia! Me dicen ¡Familia! Y la gente le contestaba Todo lo que estaba En el concierto Eres amado por el pueblo Winston Has sido absuelto Por el pueblo Frente al fascismo Y bienvenido Todos los artistas Vénganse todos para acá Vénganse todos Y voy a decir Una cosita más Para... 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 No solo me robaron El dinero de mis ahorros Sino que eran Los ahorros de mi padre De toda su vida El gobierno norteamericano A los ahorros de toda la vida De mi padre Yo nunca había hablado de eso ¿Por qué? Lo hablé yo por chismoso Y los ahorros de mi vida Por haber dado un paso al frente De la revolución bolivariana No los robaron Pero aquí seguimos Adelante Por Venezuela Siempre trabajando con amor Y le decía Marlinda Cuando venía presidente En el carro Le decía Marlinda Yo no sé que sería De Venezuela Si no existiera Nicolás Maduro Y se lo digo de todo corazón En Venezuela hay paz Porque usted Con trabajo Con esfuerzo Y... Ganando todas las batallas A vidas y por haber Le ha dado paz A alegría Prosperidad A este pueblo de Venezuela Que lo aprecia Usted Con trabajo Con trabajo Le ha demostrado a la gente Que todo lo que han inventado En esas redes sociales Y todo lo que inventan Todos los días Usted lo combate Con la verdad Y contra la verdad Nada ni nadie podrá Winston No es un hombre No es Maduro Es un pueblo Así Empoderado Organizado Y además puedo decir Como ustedes lo vieron Es un equipo Es un alto mando Político-militar De la revolución Es un colectivo Es un trabajo Es un colectivo Como lo vieron ustedes Ayer en la tarima De la victoria En la plaza Bolívar Ahí todos unidos Todos unidos Equipo Ya con todas las experiencias Las edades Desde los más maduros Hasta los más jóvenes Porque vamos transmitiendo La experiencia Integrando generaciones Uniendo generaciones Para que la revolución Para que la revolución Sea irreversible Por los años Y las décadas De este siglo XXI Por venir Para que la patria Tenga independencia Soberanía Paz Para construir La prosperidad económica De un nuevo modelo De futuro Para recuperar El bienestar social Perdido Y curar Las heridas sociales De la guerra económica Y las sanciones Es un equipo Es un equipo Es un equipo Y lo decía Y la gente lo repetía Porque trabajo en equipo Victoria Victoria Segura Así que Me alegra mucho Todo el trabajo Que hicieron por el país Felicitar a Omar Acedo Y a todo su equipo A todos los artistas Que sin banderas políticas Sin ideologías Con el tricolor En el corazón Dieron un paso al frente Para cantarle al pueblo Para llevar el mensaje Yo quiero que hagamos En estos días Yo quiero hacerlo Invito a todos estos artistas Que hagamos Una cena privada Los invito aquí Al Palacio Presidencial Para que nos demos un abrazo Porque es la hora De abrazarse los venezolanos Por la cultura Y por el canto Y fíjense ustedes Yo quisiera que a capela En 30 segundos En un minuto Ustedes le canten a la gente Sus composiciones Ah, Robertza ¿Estás preparada? A capela A la cuenta de 3 3 Robert Zapoleo Defiende el territorio El esequivo es nuestro Lo pelearon Nuestros libertadores Y ancestros Quien te diga lo contrario Está bien equivocado Tenemos memoria Y estamos restiados A defender Lo que nos pertenece Ante las amenazas Nuestro pueblo Se crece Si intentan provocarnos Con rumores de guerra Nosotros repicamos Con tambores de paz Si intentan callarnos Gritemos más fuerte Yo amo a Venezuela Más y más Ajá Ajá También tenemos aquí Calle ciega reencuentro Que nos puede a capelita ¿Pueden? ¿Cómo está la voz? Necesitan que les aclare la voz Con algún estimulante Con algún calientico ¿Necesitan? Ah Sí, sí Ajá Para ver Calle ciega Ok, ok, ok Lanzamos Venezuela Ah Donde se come arepa Toda la mañana Yo Yo soy de Venezuela Donde se baila Y se goza con ganas Yo Yo soy de Venezuela De donde son Las más lindas chamayos Yo soy de Venezuela Óyeme Yo soy de Venezuela Tú ves Yo soy de Venezuela Donde se come arepa Toda la mañana Yo Yo soy de Venezuela Donde se baila Y se goza con ganas Yo Yo soy de Venezuela De donde son Las más lindas chamayos Yo soy de Venezuela Y el Ezequivo Se respeta Caramba Ajá Aplausos Josvin Nando canto A capella Hicieron dos canciones Son dos capella Ah Doblete Ajá Bueno Nosotros vamos a cantar el tema Que presentamos una vez En su programa En el año 2015 Imagínate tú Claro El primer tema que sacamos En relación al Ezequivo Cuando Empezó la conspiración Cuando empezó la apropiación La tensión Así es 2015 Mira buena memoria Y mi pueblo Convivencia Convivencia En sana paz A mis hijos Amor quiero entregar Ezequivo Ezequivo nuestro Lo defenderemos Del imperialismo Lo rescataremos Ezequivo nuestro Lo defenderemos Del imperialismo Lo rescataremos Y lo estamos rescatando Bravo Tenemos un nuevo estado Bravo 2015 pues Tomen nota Tomen nota Tomen nota Y por acá está Esta cumanesa Que nos cantó Venezuela toda Oriana De Cumaná Cumanacoa presidente Cumanacoa Vale Cumanacoa chica Si presidente No terminé la frase Dije Cumaná Coa Estamos llegando A Cumanacoa Estaba ya en Cumanacoa ayer Y estuvo muy bonito eso Presidente Y mi pueblo hermoso Cultor también Artistas de allá Y todo el pueblo Le mando un saludo Y un abrazo Somos Venezolanos Quienes luchamos Junto al amor Somos Venezolanos Ven Defendamos Nuestra nación Somos el café Cachapa Guarepa Somos la belleza Somos la grandeza Somos la riqueza Somos fortaleza Somos voluntad Ajá Artista Consagrado Pues Y Del llano venezolano Nos llega El siempre rebelde Gino González Gino que me dice Saludos presidente Se escucha Saludos Presidente Venimos llegando también Desde el Socorro Estado Huarico Ajá A la tierra de William Lara Nosotros votamos allí Y bueno Grato Estar aquí En esta victoria Nosotros Yo soy del 62 también Tenemos la misma edad Y desde Tu naciste que día Y que mes En abril El 12 de abril 12 de abril Soy en Me llevas cuanto Unos meses Unos meses Unos meses Somos del 62 Claro y Y lo que estamos es fino ¿Ah? Señor 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 Y de ahí Bueno imagínate Estas luchas Nosotros Concidíamos Con la derecha En aquella oportunidad En aquella oportunidad Hasta los que estaban En la guerrilla Cuando Cuando El El gobierno de turno De acción democrática De CUPES Se pronunciaba con respecto A ese equipo Concidían Con Con el gobierno Que te parezca En esa época De aquella época Claro que nos recordamos Sí Venezuela Nos convoca Y yo atiendo Su llamado Porque soy bolivariano Y tiene vigencia histórica Todas las luchas heroicas Del pueblo libertador Que junto a la conducción De nuestro padre Bolívar Se logra Y se consolida Nuestra querida nación ¡Ajá! Del llano del Guadico Y La canción Que batió récord Canción preferida De Jorge Rodríguez Dedicada a Capela A Jorge Rodríguez Por Suso Cinco veces Suso El Ezequivo El Ezequivo es nuestro El Ezequivo es nuestro El Ezequivo es nuestro Así como nuestra bandera El tricolor es Venezuela El Ezequivo es nuestro El Ezequivo es nuestro No es zona en reclamación Forma parte de mi nación Vota cinco veces Cinco veces sí Vota cinco veces Ustedes cántenla pues Cinco veces sí Vota cinco veces Cinco veces sí Vota cinco veces Cinco veces sí Yo creo que esa canción Presidente Llegó a la fibra de los venezolanos Por el mensaje Porque Porque como Usted y bien lo dice Me puse a escribir Me puse a pensar Rapidito Gracias por Por siempre darme la oportunidad De que En momentos Que la música O en momentos Que Venezuela Necesita una canción Que sea contundente Para las masas Y Y tocó yo creo que El corazón de los venezolanos Y en todas las tarimas Que participamos En la gira Fueron treinta y ocho O en veinte días Nosotros dividimos Los grupos En dieciséis conciertos Treinta y ocho Treinta y dos Fueron dieciséis Dieciséis conciertos De un lado Dieciséis conciertos Treinta y dos Me quedaba corto Treinta y dos ciudades Del país Y fueron cuarenta y dos Cuarenta y seis artistas Venezolanos Que participaron En toda la gira Me comprometo A traerle a los cuarenta y seis artistas El día que usted me diga Junto a Maraceo Junto a Mar Enrique Junto a todos los compañeros Para esa cena En privado Para darnos un abrazo Muchos están afuera Y muchos vienen Cuando los llamamos Atienden el llamado Muy rápido Y se vienen a cantar de una vez Si Dios quiere Ahorita en diciembre Del veinte al treinta Vamos a hacer una pequeña gira Si usted nos lo permite También Para darle un canto a Venezuela Pero en navidad Aprobado Aprobado El concierto de Sembrino Aprobado Por la fiesta Por la felicidad Y por el avance Muchas gracias Cardenales del Éxito ¿Qué me dice Cardenales del Éxito? Buenas noches Presidente Bueno Fíjese lo que son las cosas ¿No? En el año sesenta y cinco Por primera vez Cardenales del Éxito Canta La Guayana Esequiba Cantado por el monumental Ricardo Aguirre Sesenta y cinco Sesenta y cinco Y el diecisiete de febrero De mil novecientos sesenta y seis Se firma el acuerdo de Ginebra Estaba calientico el tema Exacto Muy caliente Y ahora el año dos mil veintitrés Hicimos un tema También alusivo a nuestro Esequibo Que el coro dice Con el director general Vamos a ver Vamos a ver El orgullo es el motivo La fuerza que mueve el alma El amor por nuestra patria Es el más grande sentido Se siente como una llama El ideal en que vivo Señores el Esequibo Es tierra venezolana El Esequibo es nuestro El Esequibo es mío El Esequibo es nuestro Regalo que Dios nos dio Gloria al bravo pueblo Que el yugo lanzó ¡Ajá! También está con nosotros Aquilín, Ernesto, Jane y Truco Bueno, un gran placer presidente Estar en este programa Con todos estos compañeros artistas Que también participaron Y muchos que no están aquí Como los que estuvieron En el parque de los caobos En grandísimos espectáculos Que se hicieron Con mucho amor Con mucha conciencia Con mucho compromiso político Para la defensa De nuestra soberanía Cinco veces sí Que se convirtieron En 10 millones de votos Y que sumaremos Muchos más No estuvieron todos Los artistas que conocemos Hay un montón de compañeros Que están por fuera Que también como El compañero Hace la exposición De hacer una movida También nosotros Solicitamos hacer una movida Para montones de artistas Camaradas Como El Eugenando Canto Que teníamos tiempo Que no nos veíamos Como el compañero Gino Como la compañera Oriana Como la compañera Robexa Que hemos estado años Años Haciendo espacios Generando movida En distintos géneros Sabores Esto es Venezuela Mil caras Mil rostros Mil colores Mil sonidos Así para ti Venezuela Como tu camisa Exactamente Mil colores Eso es Venezuela Pluralidad Con amor Con conciencia Con constancia Gracias Chávez por tenernos Aquí sudando Echándole Compasión Gracias Nicolás Por seguir Por seguir Con todo lo que te han lanzado Aquí estamos Contigo Contra viento y marea Quien se ponga Nos pondremos Venezuela Estamos contigo Y está claro que se respeta Más nada Saluda a todos los artistas Que están ahí Echándole con todo el corazón Suelta la killing Échale una cantadita pues Sí Donde nace el sol de Venezuela Ven y cántalo conmigo Porque el sol de Venezuela Brilla desde el exequivo Eres mi inspiración Eres mi fortaleza Eres mi gran amor Eres Venezuela Eres mi inspiración Eres mi fortaleza Eres mi gran amor Eres Venezuela Donde nace el sol de Venezuela Ven y cántalo conmigo Porque el sol de Venezuela Brilla desde el exequivo Venezuela toda 10 millones de corazones Excelente Gracias Llegó la Navidad Día de Santa Bárbara Día de Santa Bárbara Ache Y vamos con todo Con Santa Bárbara Y con todo Vamos Y en el día de Santa Bárbara Tiempos de victoria Tiempos de patria Que brille la felicidad Y para que brille la felicidad En este diciembre En esta Navidad Gaita 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 Navideña Y vamos a despedir con la Gaita Zuliana Con un popurrí especial Muchas gracias Por vernos Por escucharnos Por apoyarnos Gracias Nos vemos pronto Gaita 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 ¡Suscríbete al canal!